Muy buenos días, estimados. Me alegro mucho de contar con la presencia de todos ustedes el día de hoy. Mi nombre es Paul Ávila, yo soy el ingeniero eléctrico a cargo de la línea de productos Fluke para El Batrón. Y el día de hoy vamos a tener un webinar más sobre termografía como una herramienta para el mantenimiento predictivo. He agregado algunas diapositivas, sobre todo porque en estos días hemos tenido una demanda altísima de termografía a razón de la situación que estamos viviendo. Entonces, espero dejar bastante claro las consultas que me puedan hacer o cualquier consulta que ustedes puedan tener, la voy a ir contestando durante la presentación. Antes de comenzar, les agradecería si me pueden comentar, si pueden ver bien la imagen y el audio, lo escuchan bien. Perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos los que me ayudaron con el comentario. Para comenzar, les voy a dar algunas indicaciones, sobre todo son recomendaciones de mi parte. No se trata, para que lo tomen en cuenta, de solamente un monólogo de mi parte. Me gustaría que ustedes participen, que hagan todas las consultas que tengan al respecto, que el día de hoy aprendan, sobre todo el rato que están sacando. Se los agradezco, se lo agradecemos de parte del patrón. Y tomen en cuenta que vamos a estar a su completa disposición durante todos estos días. El patrón continúa trabajando de manera normal. Además, siempre contamos obviamente con los protocolos de salud adecuados con nuestros clientes y con nosotros mismos. Por lo tanto, muchísimas de las reuniones que estamos haciendo son de manera virtual. Razón por la cual estamos habilitando para ustedes plataformas de comunicación, como lo es WhatsApp, Skype, Microsoft Teams, u otras en las cuales podemos mantener la comunicación y seguir cualquiera de sus necesidades para que tengan el correcto mantenimiento, sobre todo en la industria. Y de igual manera, si son contratistas o necesitan algo de urgencia, vamos a estar a su disposición. Como les comentaba al inicio, el día de hoy vamos a hablar sobre termografía como una herramienta específica para el mantenimiento predictivo en la industria. Sin embargo, vamos a aclarar algunas consultas que me han hecho durante estos días. Y en caso de que ustedes las tengan, también como por ejemplo la medición de temperatura en la piel humana o sobre las personas, que es algo que he tenido muchísimo trabajo porque muchas personas me han preguntado en estos días. Para comenzar, vamos a definir, como siempre, el término mantenimiento predictivo. Pues esta es la razón fundamental para la cual se utilizan las cámaras termográficas. Y como lo vemos en la imagen, el mantenimiento predictivo se utiliza muchísimo sobre equipos mecánicos, equipos eléctricos. Y una de las tecnologías más importantes para poder realizar un mantenimiento predictivo consiste en la termografía de manera industrial, como lo vemos en la imagen. Esto es una cámara termográfica, así se ve, así se ve una cámara termográfica profesional. Es una cámara tipo pistola con ciertos botones y pantalla táctil, por lo general, que te va a dar facilidad para, obviamente, seleccionar los modos, para agilizar las mediciones. Y vean que en pantalla, por ejemplo, vean cómo se ve el motor, se ve el motor en colores. Vamos a explicar por qué se ven esos colores, qué significan esos colores. No significa que la imagen visual la estoy pintando de colores, no, para nada. Esos colores representan otro tipo de patrón, que es lo que puede atraer la cámara y lo vamos a ver en unos momentos. Les recomiendo tomar apuntes en las primeras diapositivas, pues es donde viene la información más importante. Yo pretendo de que en estas primeras diapositivas entendamos a fondo lo que es la termografía. Más adelante vamos a ir viendo algunos conceptos más específicos y después vamos a ir viendo lo que son ejemplos, ejemplos concretos de algunos casos de medición. Así que me voy a tratar de enfocar un poco más al principio. Entonces, de nuevo, ¿qué es el mantenimiento predictivo? Mantenimiento predictivo se conoce como una técnica para, como lo dice su nombre, pronosticar la posibilidad de una falla a futuro en un componente de una máquina o en una máquina. ¿Cómo puedo yo pronosticar esa posibilidad a futuro? Existen técnicas de mediciones que ya son comprobadas que ayudan para que el usuario sepa el estado en el que se encuentran los componentes, llevando por lo general un seguimiento a el componente mediante diferentes mediciones. De forma tal que el componente, cuando encontramos un estado que se sale de lo normal, un estado que ya no es el óptimo, se pueda reemplazar con base en un plan justo antes de que falle. Y el fin primordial pues del programa de mantenimiento predictivo, les recuerdo, mantenimiento predictivo para muchas personas parece una técnica novedosa, una técnica que se está empleando hasta el día de hoy. Sin embargo, me es difícil aceptar ese término pues es un mantenimiento que se viene empleando desde principios de los noventas, por lo que es una técnica de mantenimiento sumamente comprobada y que ya tiene sus años. Esto lo que quiere decir es que a diferencia del mantenimiento correctivo en el cual solamente nos vamos a enfocar en corregir los problemas una vez que aparezcan, o sea, tenemos que contar con un stock muy grande de repuestos, con motores, con distribuidores que cuenten los equipos en caso de que nosotros no los tengamos de manera prácticamente que inmediata pues en una industria resulta que los motores no pueden o la mayoría de motores son críticos, no pueden dejar de parar y si paran en algún momento nos van a hacer perder muchísimo dinero al estar tratando de arreglarlos o al estar considerando un cambio de manera inmediata. Por lo general se pierden horas de trabajo y estas horas representan muchísimo, muchísimo dinero y estoy seguro de que a ningún gerente de una industria le gustaría que sus equipos paren pues por lo general se cuenta con un equipo de mantenimiento adecuado que debería llevar un mantenimiento óptimo sobre los equipos. ¿Cómo se lleva un mantenimiento óptimo? Pues conociendo el estado en el que se encuentran, conociendo las causas que pueden provocar que los equipos o los componentes vayan a futuro. ¿Cómo conozco el estado y las causas? Por medio de un correcto programa de mantenimiento predictivo. Este programa nos va a ayudar a que el tiempo muerto del equipo se minimice y sobre todo que se maximice el tiempo de vida útil de los componentes que esto es la gran diferencia que tiene con el mantenimiento preventivo. En el mantenimiento preventivo los componentes se cambian cada cierto tiempo. No es necesario conocer el estado de dichos componentes. Eso quiere decir que los componentes pueden estar buenos o pueden estar malos a la hora de hacer el mantenimiento. En caso de que estuvieran buenos pues estamos perdiendo dinero de un componente al cual se le puede sacar más tiempo simplemente cambiándolo porque el programa de mantenimiento preventivo lo solicita. En caso de que los componentes al momento de ir a cambiarlos estén dañados nos vamos a dar cuenta de que estos pudieron haber dañado algunos otros componentes tanto eléctricos como mecánicos provocar vibraciones e ir deformando algunas de las características de los motores por ejemplo el eje haciendo desbalances o flojedad que son problemas típicos que provocan calentamientos y los calentamientos se asocian con posibles fallas. Por eso es que es tan importante la termografía. Muy bien. El mantenimiento predictivo como lo hemos venido mencionando va a suponer la tendencia de bueno el conocimiento de causas y el conocimiento del estado del equipo ¿Cómo hago yo para saber el estado del equipo? Normalmente esto se hace por medio de una tendencia por medio de un historial de fotografías o mediciones que haga yo sobre los diferentes componentes historial que yo pueda que me sirva para compararlo en el tiempo quiere decir que si al equipo le va o sea el día que se instala tiene un comportamiento normal o sea tiene una carcasa con una temperatura homogénea sin embargo vamos a hacer una medición seis meses después y encontramos que ya la temperatura no es homogénea sino que vemos que por ejemplo en la carcasa se está empezando a hacer un punto de temperatura misterioso que no es normal porque en un principio no estaba este punto me va a indicar que ahí hay un posible indicio de corriente de fuga que puede ser que esté dañando el aislamiento puede ser suciedad puede ser un efecto de vibración flojedad etcétera pueden ser muchas cosas lo importante es por ejemplo en la termografía que yo pude comparar que el día uno no existía ese comportamiento y que seis meses después encontré algo fuera de lo normal quiere decir que la termografía me está ayudando a descubrir un posible problema claro está que la termografía no te va a decir exactamente qué significa el problema pero si te va a decir ahí puede haber algo investigue o haga algo antes de que esto se haga mayor y usted tenga pérdidas algunos ejemplos de parámetros que se miden a la hora de hacer un mantenimiento predictivo consisten en medición de vibración de cojinetes resistencia del aislamiento en motores análisis de la calidad de energía eléctrica tenemos también temperatura de las conexiones eléctricas motores medición de resistencia de aislamiento medición de resistencia de fuerza a tierra etcétera medición de parámetros de antes de la entrada del variador en el variador en el bus después de la salida del variador efecto de onda reflejada que puede estar llegando a los motores modulación de tensión etcétera son muchos los parámetros de mantenimiento predictivo que deberían de considerarse para un programa de mantenimiento correcto y adecuado muy bien ahora sí señores esta me gustaría que le ponga especial atención a esta diapositiva porque aquí es donde yo quiero que nos concentremos el día de hoy esta diapositiva nos va a decir que es la termografía y quiero que de aquí salgan las personas conociendo bien la tecnología ok me hacen una pregunta de esos ejemplos ¿qué frecuencia sería el mantenimiento predictivo? normalmente bueno depende del tipo de tecnología que se esté utilizando si usted tiene una cámara termográfica sería bueno que a la semana haga un plan de una ruta de mantenimiento sobre todos sus componentes sobre todo los componentes o equipos que sean críticos para la operación de su industria y por lo menos una vez a la semana se siga la ruta y se tomen termografías sobre esos equipos eso es una muy buena práctica pero dependiendo de las demás puede ser que en vibraciones sea necesario hacerlo cada tres meses o que medición de resistencia de aislamiento sea bueno hacerlo cada seis meses inclusive si usted lleva un programa de medición de calidad de energía lo puede hacer cada año dependiendo del lugar donde lo va a hacer pero eso lo podemos ver más a detalle si gusta al final yo también les voy a dejar mi contacto para que me hagan cualquier consulta por medio de llamada por medio de whatsapp por medio de correo y con todo gusto les voy a estar contestando además a todas las personas que estén llevando este webinar se les va a enviar la presentación y se les va a enviar información adicional sobre cámaras termográficas sobre notas de aplicación de flu interesantes para que puedan seguir indagando en el asunto muy bien normalmente para resistencia de aislamiento se recomienda cada seis meses no me quiero salir mucho del tema porque hoy estamos hablando de termografía pronto vamos a estar dando webinar también de resistencia de aislamiento de calidad de energía y algunas otras si por favor si alguna consulta no es específica del tema para que las demás personas por respeto a las demás personas si les pido que me la hagan en privado y con todo gusto le voy a estar contestando si es específica del tema por favor hagan todas las consultas aquí porque la idea es que aprendan completamente sobre la tecnología muy bien ¿qué es la termografía? resulta que la termografía se puede definir en simplemente este esta frase es una tecnología que permite y ojo lo que está resaltado en rojo porque es de lo más importante visualizar patrones de temperaturas superficiales a distancia y sin contacto usando cámaras electrónicas especiales eso es todo señores la termografía es una tecnología para visualizar patrones de temperaturas superficiales entonces es aquí donde nos vamos a ir a los ejemplos de las fotografías quiero que vean las dos fotografías que tenemos aquí y estos señores resulta que no se llaman fotografías cuando estamos hablando de una imagen térmica se le conoce como termografía es exactamente lo mismo nada más que es una imagen térmica entonces en vez de fotografía esto es una termografía muy bien vean la primera aquí tenemos un grupo de personas que vamos a hacer rápidamente vamos a analizar los rostros de todas las personas y vamos a ver si alguno de ellos tiene algo diferente ¿por qué vamos a hacer eso? porque estamos analizando el patrón térmico nos vamos a enfocar en el punto diferente tienen algo diferente puede ser eso un síntoma de alguna enfermedad puede ser eso un síntoma de que la persona no sé haya hecho ejercicio tiene algo diferente a los demás se ve más caliente se ve más frío ok me dicen por ejemplo que se nota una temperatura en el cuello y la cabeza me imagino que se nota una temperatura similar ¿sí? sí, sí vean que todos los colores se ven similares no veo algo diferente lo más diferente es esto que esta persona tiene algo en los ojos yo no puedo asumir que sea que tiene anteojos puede ser que sí puede ser además que tenga algo en los ojos como no sé una enfermedad en sus ojos lo ideal sería porque yo no lo estoy viendo de manera visual yo lo estoy viendo de manera temográfica quiere decir que aquí es este color más oscuro me está enviando una temperatura diferente al de su frente al de su cuello y el resto de su cara entonces la lógica me dice evaluemos a esta persona que tiene algo diferente y veamos qué es de manera sencilla qué es qué significa eso muy buena observación también de don Manuel Monge nos me dice los trajes se ven diferentes y eso es una observación buenísima buenísima porque sí normalmente se van a ver diferentes puesto que la emisividad de la ropa es diferente a la de la piel eso es un término que vamos a ver más adelante en la presentación es un término muy interesante y también don Horacio vamos a ver qué parámetros debe tener en cuenta para escoger una cámara temográfica para la aplicación que necesita vamos a ver todo esto durante la presentación bueno ya vimos el primer ejemplo veamos el segundo ejemplo ¿qué hay aquí? tres líneas que están llegando a un breaker ¿qué pasa aquí? veo yo una diferencia entre los tres cables entre las tres fases me parece que así de manera muy rápida si se nota algo ¿qué puedo notar aquí? varias cosas interesantes esta fase del centro está más caliente ¿sí? se ve más caliente ¿todo el cable se ve más caliente? no no, no, no vean que aquí se ve muy caliente pero aquí se va enfriando se va enfriando se va enfriando qué fácil yo puedo decir mira eso no es una sobrecarga porque si fuera una sobrecarga todo el cable debería estar igual de caliente pero también qué fácil puedo decir el punto de calor se está dando cerca de la conexión quiere decir que aquí puede ser que esté mal conectado habría que resocar para comprobar este problema ¿qué más puedo decir de esto? las otras dos fases se ven muy frías ¿será que tienen carga? ¿será que están desconectadas? ¿será una situación normal? ¿sí o no? entonces vean qué fácil con un ejemplo rápido yo puedo evaluar el estado en el que tengo los componentes ahora ¿qué acabo de hacer yo aquí en estos dos ejemplos señores? algo muy simple lo que yo acabo de hacer aquí es usar visualizar un patrón de temperaturas superficiales necesite y eso es una pregunta ¿necesite ver la temperatura de algo que hay aquí para poder llegar a estas conclusiones? no en la termografía erróneamente las personas suelen pensar que vamos a ir a ver una sola temperatura un número y no es ese el fin primordial de la termografía ¿por qué no es el fin primordial? porque en el cuadro de temperatura en el campo de visión de la cámara termográfica voy a tener muchísimos componentes muchísimos cuerpos cuerpos me refiero a materiales muchos materiales que tienen características diferentes y para la cámara no se le puede configurar todas las características de cada uno de los cuerpos a la cámara se le configura la característica de por lo general el cuerpo que tiene mayor emisividad eso quiere decir que lo ideal para ver en el patrón que tengo aquí es exactamente diferencias de temperatura y en eso es en lo que yo me voy a enfocar en un patrón de temperaturas superficiales ahora hay algo que no les he mencionado y es que ¿por qué está resaltada la palabra superficiales? esto es de suma importancia para que se lo se lo graben en sus trabajos si ustedes están utilizando termografía señores lo que estamos viendo es la temperatura que hay en la superficie de los materiales si este cable se ve así de caliente créanme que en el centro en el cobre va a estar más caliente yo lo que estoy viendo es la temperatura que tienen el aislamiento en el forro si las personas están a cierta temperatura yo le he mido la frente y me dice 32 no significa que internamente estén a 32 posiblemente que la temperatura interna sea más alta y es por eso que ahora vamos a ver algunas recomendaciones sobre medición en personas bien además de eso bueno ya vimos que es la termografía ahora y estos señores es importantísimo que se lo memoricen visualizar patrones de temperaturas superficiales ahora ¿cómo funciona una cámara termográfica? y es muy simple la forma en como ella funciona las cámaras van a crear una imagen de colores una imagen de temperatura imágenes que por medio de paletas de color y por medio de intervalos de temperatura nos van a decir qué temperatura representa cada color las paletas de color se pueden configurar se pueden cambiar a manera de que el usuario la vea de manera más más adecuada más fácil no hay un estándar para las paletas de color se puede seleccionar cualquiera la que ustedes prefieran las cámaras crean una imagen de temperatura ¿cómo lo hacen? miden y esto es de los conceptos más importantes miden la energía infrarroja radiada por un cuerpo y la convierten en información cuyos puntos representan temperaturas lo que tiene la cámara es un sensor especial que va a atraer la radiación electromagnética infrarroja o sea es una radiación a una diferente longitud de onda como lo podemos ver a continuación ojo ojo a este a esta analogía una cámara termográfica es como una cámara digital normal vean las dos aquí son muy similares ¿cuál es la diferencia? la cámara digital normal por lo general se enfoca en ver solamente longitudes de onda de luz visible este es el espectro electromagnético vean que montón de longitudes de onda hay el espectro electromagnético donde se encuentra la luz visible es la que va desde 0.4 hasta 0.7 micrómetros sin embargo vean que las cámaras demográficas pueden ver infrarrojos de onda corta infrarrojos de onda media e infrarrojos de onda larga eso quiere decir que pueden ver desde los 2 micrómetros hasta los 15 micrómetros sin embargo normalmente las cámaras termográficas que se utilizan en la industria para ver temperatura son las que ven espectro radiación en el espectro electromagnético de infrarrojos de onda larga esto la radiación infrarroja de onda larga es la radiación que asocia la información sobre el calor y la temperatura aquí en onda larga o sea la mayoría de cámaras termográficas hechas para la industria trabajan desde un rango de 7 a 14 micrómetros muy lejano a lo que puede ver el ser humano es por eso que el ser humano no puede ver el calor de las personas además de que lo tendría que transformar por medio de longitudes de onda y electrónica en colores o en una información que sea útil para el análisis del ser humano son muy similares como lo dice la definición porque ambas tienen lentes tienen electrónica tienen sus tipos de sensores display batería electrónica de control es importante que sepan que las cámaras termográficas en su mayoría traen el sensor termográfico pero además traen un sensor de luz visible para que cuando se capture la imagen termográfica también se capture la imagen de luz normal para que puedan analizarse ambas imágenes en un informe y compararlas esto es una buena buenísima práctica para que las personas puedan ver cuál es el punto específico de calor en un en un elemento que se esté analizando algunas preguntas que se pueden hacer las personas es la termografía puede ver en un cuarto oscuro donde no tengamos luz alguien sabe la respuesta ok me dice don leónia si si puede me dice don rafael muy bien muy bien si claro dice jason argueas y es correcta esa respuesta si puede ver por qué porque en un cuarto oscuro el ser humano no va a poder ver luz visible sin embargo todos los cuerpos van a seguir emitiendo radiación electromagnética de infrarrojos por lo tanto la cámara va a recibir de igual forma esa radiación y la va a transformar en un color entonces la cámara termográfica si puede ver cuál es el problema de medir en un cuarto oscuro el problema es que la cámara digital normal que tiene no va a tomar la fotografía para poder comparar el espectro electromagnético termográfico con la fotografía normal o sea nos va a salir en negro por obvias razones porque no tenemos luz ese es el principal problema por eso es que la mayoría de cámaras también traen un foco y ese foco es simplemente para que se pueda tomar una captura de la imagen normal que es bastante útil colocar en el en el informe ahora hay otra consideración otra pregunta que les quiero hacer ¿qué pasa? si yo voy a hacer una termografía al mediodía sobre un transformador de poste que está expuesto a obviamente que al sol un día caluroso un día bien soleado ¿cuál sería el problema o la diferencia de hacer esa termografía ahí o hacerla a las 6 de la tarde en el mismo lugar? ok va de nuevo la pregunta ¿cuál sería la diferencia de hacer una medición en un transformador de poste al mediodía de un día caliente o hacer la misma medición sobre el mismo transformador de poste pero a las 6 de la tarde me dice que está más caliente de lo normal ok tanto en días soleados como húmedos la temperatura ambiente y la radiación directa del sol exactamente esa es la respuesta el sol va a calentar los componentes y eso señores me puede a mí dificultar mi labor de investigación de puntos calientes en el patrón térmico puesto que van a estar más calientes de lo normal simplemente por un calor de una fuente externa que sería el sol en este caso y si yo lo que estoy buscando sobrecargas o puntos calientes se van a ver digamos que se van a ocultar porque se están calentando más de lo normal por el sol por eso lo ideal en este lugar es hacer una medición en la tarde o cuando ya las condiciones de temperatura hayan llegado a un estado más bajo para enfocarme simplemente en los problemas eléctricos o mecánicos muchas personas me respondieron aquí vamos a ver algunas el espectro que vería alrededor del transformador sería distinto exactamente sería no sería un espectro digamoslo así erróneo sería correcto o sea yo estaría viendo la temperatura que hay ahí en ese momento sin embargo no sería el que yo estoy buscando que el que yo estoy buscando se asocia simplemente con el transformador y aquí lo estoy viendo digamos que oculto porque lo estoy viendo más caliente por la radiación del sol eso es una buenísima consideración otra consideración de hacer mediciones en el exterior es que como ustedes saben y es algo que bueno tal vez no lo mencioné ahora al principio la temperatura o el calor se puede transmitir de tres maneras uno es por conducción y aquí es donde por lo general hago una pequeña demostración cuando se está dando esta charla de manera física de manera presencial y es tocar una pared cuando yo toco una pared normalmente yo le estoy pasando el calor de mi mano a la pared por conducción la cámara termográfica si ustedes se enfocan la pared van a ver como si yo la hubiera pintado porque la mano va a quedar ahí porque el calor yo se lo pasé por contacto otra es por convección que por lo general son masas de aire y es aquí donde aplica otro otro problema de hacer mediciones en el exterior si tenemos velocidades del viento superiores a 4 metros por segundo podría estar haciendo que también se oculten los problemas entonces digamos que no lo estamos haciendo la medición al mediodía pero más bien en la noche si en la noche tenemos mucho viento puede ser que este viento por masas de aire por convección esté enfriando los puntos que para mí deberían de estar calientes entonces también se está ocultando el problema por eso es importante también tomar en cuenta esta condición la conducción y la convección y la tercera forma de transferencia del calor es por radiación que es la que utiliza las cámaras termográficas para hacer sus mediciones muy bien muy bien vamos a ver una pregunta ¿la humedad del ambiente también incide en la medición de termografía? sí pues puede puede incidir a la cámara termográfica también por lo general se le puede poner la humedad no es un factor tan considerable realmente a la hora de hacer mediciones de termografía ay que buena pregunta me dice Edding ¿existe cómo hacer correcciones de temperaturas de acuerdo a la velocidad del viento? y la respuesta es no si hay una velocidad del viento muy alta lo ideal no va a ser la medición puesto que va a ser una medición diferente a la real porque el viento está enfriando las condiciones de calor de los cuerpos y recuerden que ese viento no va a estar presente siempre entonces cuando vayamos a hacer la medición un día sin viento podemos descubrir que el problema estaba ahí desde hace mucho no hay cómo corregir entonces entonces sí las condiciones óptimas depende del lugar o el elemento que usted le vaya a hacer la medición condiciones óptimas serían condiciones donde el viento sea bajo la velocidad del viento sea bajo donde el sol no esté incidiendo directamente sobre los componentes cuartos donde si vamos a tener una temperatura alta que sea una temperatura alta digamos que promedio general o sea que no solamente vayamos a medir cuando tenemos la temperatura más elevada del cuarto donde están los componentes sino que si el mismo cuarto trabaja a 30 40 grados siempre todos los componentes se van a ver afectados entonces sí ahí se puede hacer la medición ahora ¿qué equipo recomendarías en tipo de equipo lo ideal para realizar mediciones en un ambiente variable? en un ambiente variable es que depende mucho ¿qué te referís con ambiente variable? si estamos hablando de condiciones lo ideal es una cámara mínimo una cámara profesional ahora si vas a hacer mediciones en un lugar a distancia lo ideal es una cámara de la cual se le puedan acoplar lentes una de las recomendaciones por ejemplo para hacer mediciones en transformadores de poste es usar lentes 4x al menos de 2 a 4x lo mejor es 4x para que tenga la mejor resolución de componentes pequeños ahora aquí tengo unas preguntas interesantísimas como por ejemplo ¿varía el principio de funcionamiento de una cámara termográfica con un termómetro visual o podemos considerar el mismo? sí varía ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia ok muy buena pregunta las cámaras termográficas tienen protección para trabajar en ambientes peligrosos por gases por lo general no por lo general vienen con un ip54 un ip bajo no son hechos para trabajar en lugares peligrosos hay variaciones en la medición según la distancia sí señor muchísimas variaciones de hecho aquí hay un concepto interesante no lo metí en la presentación lo puedo considerar meter en la próxima presentación y es que normalmente cuando se utiliza la termografía bueno no hemos llegado al punto de los píxeles pero si usted quiere ver la temperatura de un componente y ese componente entra solo dentro de un solo píxel la temperatura que le va a llegar a su equipo o la longitud de onda va a hacer que llegue el 50% la temperatura de dicho componente si al menos está entrando ese componente en 3 píxeles o sea el mismo componente cabe dentro de 3 píxeles la temperatura que le llega a la cámara es alrededor de un 90% o más es por eso que es mejor que tengan más cantidad de píxeles para que ustedes puedan ver cosas más pequeñas ahora lo que pasa a distancia es que cuando usted se aleja los píxeles se hacen más grandes quiere decir que ya no pueden agarrar elementos muy pequeños porque usted está muy largo entonces se combinan las temperaturas por así decirlo te está llegando menos información de la real por eso se utilizan lentes especiales ópticos para hacer mediciones a distancia para que el campo de visión se haga más pequeño y los píxeles se vuelvan a ser pequeños y se puedan enfocar en objetos que estén más pequeños y a mayor distancia no otra pregunta muy buena don Pedro dice afecta la medición que el componente a medir esté en movimiento no señor no se afecta en lo más mínimo de hecho que las cámaras pueden medir en movimiento y esa es una de las características principales de dichos equipos muy bien vamos a continuar una de las preguntas más importantes que se deben de hacer todas las personas que tienen una cámara termográfica o están pensando en adquirir una cámara termográfica es ¿todos los cuerpos emiten radiación infrarroja? ¿y por qué es una pregunta importante? pues porque si yo tengo mi cámara y yo la quiero utilizar para hacer medición de temperatura en cualquier componente o en un componente en particular es bueno saber sobre qué cuerpos la puedo utilizar yo en caso de que no emitieran todo radiación infrarroja y la respuesta es es muy simple de hecho que la respuesta está aquí en pantalla ya casi les voy a contestar unas preguntas que acabo de ver dice todos los cuerpos se emiten radiación infrarroja y vean que aquí tengo ciertas escalas tengo escalas absolutas y escalas relativas escalas absolutas tengo Kelvin y Rankine las cuales definen el cero el cero absoluto el cero absoluto de Kelvin por ejemplo es menos 273 grados centígrados resulta que afortunadamente todos los cuerpos que están por encima del cero absoluto emiten radiaciones de diferentes tipos por ejemplo el sol el sol emite radiación de luz visible de infrarrojos de ultravioletas y otro montón de tipos de radiaciones cuál le interesa a la cámara termográfica a ver el sol obviamente que solo los infrarrojos cuál le interesa al ser humano yo creo que ninguno se quedaría viendo el sol pero bueno la luz visible qué pasa si yo pongo una cámara termográfica a ver el sol posiblemente se va a quemar o se va a dañar su sensor por la sobreexposición a radiación electromagnética elevada resulta que las cámaras termográficas van a venir definidas por rangos de medición de temperatura algunas vienen desde menos 10 hasta 650 grados algunas desde menos 20 hasta 1200 grados desde menos 10 hasta 1000 grados si yo sobrexito el sensor a una temperatura superior a la que aguanta a la que está diseñado este podría más bien terminar quemándose o dañándose por eso es que no es conveniente ponerla a ver el sol o temperaturas muy elevadas vamos a ver algunas de las consultas que me acaban de hacer por ejemplo dice esos lentes vienen incluidos en el equipo sería una herramienta adicional sería una herramienta adicional la cámara viene con un lente estándar en la ficha técnica se pueden ver las características del lente estándar y también se pueden ver características de lentes adicionales se puede comprar tres tipos de lentes por lo general que es un lente 2x o sea teleobjetivo que aumenta el campo de visión por 2 hay 4x o hay gran angular el gran angular para que se den una idea es como un ojo de pescado lo que hace es abrir el ángulo de visión de manera horizontal para que yo tenga más ángulo de visión de manera horizontal cuál es la distancia óptima entre la fuente y el equipo térmico esto va a depender mucho de la resolución que usted tenga en su cámara si usted tiene una cámara que tiene una resolución muy baja va a tener que estar muy cerca del equipo para ver temperaturas pequeñas muy cerca me refiero normalmente a cuestión de centímetros pueden ser 60 centímetros hasta un metro inclusive depende de la resolución metro y medio es como lo normal sin embargo entre mayor sea la resolución usted va a poder alejarse más además va a tener temperaturas de objetos o componentes más pequeños por ejemplo cuando estamos hablando de puntos flojos los puntos flojos se van a ver en lugares muy muy pequeños por eso es importante también tener consideración de una medición a 1.5 metros 2 metros pero no con cualquier cámara van a poder ver esos puntos de manera clara porque la resolución no es suficientemente alta distancia mínima de medición de las cámaras termográficas es de 15 centímetros distancia máxima es infinita pero conforme yo me vaya alejando de la fuente del cuerpo los pixeles se van a ir haciendo más grandes quiere decir que la temperatura que yo puedo ver de los puntos pequeños ya no la voy a poder ver para transformadores de potencia se recomienda por lo menos un modelo TI 480 Pro sino que un superior como un 580 Pro para subestaciones ahorita vamos a ver un poco sobre los modelos muy bien continuamos con la presentación bueno además de que para subestaciones se recomienda que si adquieran por lo menos un lente adicional un 4X muy bien ¿cómo funciona la termografía? ya vimos que lo que hace es recibir radiación electromagnética infrarroja pero además ¿cómo sé yo qué es lo que ve la cámara termográfica? ¿cuál es su campo de visión? ¿qué es lo que ella puede medir? y para eso vamos a empezar hablando de los termómetros infrarrojos o sea son las camaritas termográficas más pequeñas que existen son las que ustedes han visto que tienen un láser o dos láser por lo general no se necesita más que eso porque ya les voy a explicar cómo funcionan esos láser los termómetros por infrarrojo funcionan por una relación que se llama distancia al objetivo o DAS esta relación DAS lo pueden ver en las fichas técnicas y siempre es importantísimo que conozcan su relación DAS su relación distancia a objetivo esta relación distancia a objetivo funciona de la siguiente manera desde la salida desde el sensor termográfico hasta el cuerpo va a haber una distancia dependiendo de esa distancia va el equipo va a hacer un promedio de temperatura de una superficie de un círculo ok por ejemplo si su equipo dice que tiene una distancia al objetivo 12 a 1 yo me alejo si yo me alejara 12 metros de una pared voy a agarrar un círculo de un metro de diámetro y todo lo que esté dentro de ese círculo de un metro de diámetro lo voy a promediar todas las temperaturas se van a promediar para que en pantalla me dé el promedio de todo eso por ejemplo si en el centro de esa pared yo tuviera un tomacorriente que es del tamaño de esta T y yo quiero medir solamente la temperatura de este tomacorriente si yo estoy alejado 12 metros no solamente estoy agarrando los 10 centímetros que puede tener o menos de un tomacorriente estoy agarrando todo metro quiere decir que estoy midiendo más temperaturas de las que a mí me interesan realmente entonces ¿qué tengo que hacer aquí? acercarme para que el haz de luz agarre solamente los 10 centímetros o la superficie del tomacorriente que es lo que a mí me interesa así por ejemplo si yo me acerco a 12 centímetros estoy agarrando el promedio de un centímetro de un círculo del diámetro de un centímetro y yo me alejo al doble o sea 24 centímetros estoy agarrando el promedio de temperatura de 2 centímetros creo que es una regla de tres bastante sencilla pero me interesa que esto quede muy claro porque hay personas que creen que el láser con solo que el láser toque el punto ya lo está midiendo y no es así sí señor eso es una buena pregunta Álvaro Ceciliano nos dice el análisis con termómetros de este tipo de AS también se considera termografía de manera formal sí señor esto es termografía la única diferencia con una cámara termográfica es que el termómetro por infrarrojos solamente tiene un sensor solamente tiene un sensor por eso es que solo puede promediar un área y solo te va a dar una temperatura porque solo tiene un sensor y es lo mismo por ejemplo de la pregunta que me hacían antes de los termómetros visuales hay un tipo de termómetro igual a este solo que tiene un patrón de temperaturas o sea vos puedes ver la imagen de temperaturas en pantalla hay digamos que diferentes tipos el primer tipo es de cámaras termográficas los termómetros visuales ellos solamente le dan en pantalla un número el segundo tipo son los termómetros bueno perdón termómetros infrarrojos termómetros visuales es el segundo tipo ellos los termómetros visuales te van a dar una imagen térmica de todo el patrón pero solamente una temperatura en pantalla o sea va a funcionar igual van a ser el promedio de un círculo y ese círculo te lo va a dar en pantalla solo te va a dar un punto de temperatura pero te va a mostrar un patrón térmico entonces ya puedes ver cómo se ven los colores por lo menos y el tercer tipo son las cámaras termográficas que ellos ya te van a dar una matriz de puntos de temperatura que se asocian con un montón de temperaturas entonces para seguir con el ejemplo vean los termómetros por infrarrojos que existen normalmente los más vendidos son el 62 max o el 62 max plus son muy similares vean físicamente son iguales cómo funcionaría un termómetro 62 max él solamente emite un láser vean que aquí tiene láser y abajo por lo general trae enfoco aquí viene el sensor sensor termográfico y este láser indica el centro del círculo que se está formando entonces si yo quería por ejemplo medir la temperatura de esta tubería que estaba 225 y yo estoy alejado a esta distancia estoy agarrando un círculo donde si vean el láser toca la tubería pero no estoy midiendo solo la tubería estoy midiendo tubería y parte de la pared que estaba más fría cuando promedio todo esto vean que en pantalla el equipo muestra 125 grados no 225 que debería hacer yo acercarme a una distancia al objetivo adecuada para que el círculo entre solamente en la tubería y ahora si mido la temperatura correcta ¿cuál es la diferencia del 62 max con el 62 max plus? pues que el 62 max plus en vez de traer solo un láser viene con dos láser esto le permite al equipo enviar cada uno de los láser a afuera del círculo digamos al diámetro del círculo entonces ustedes más fácil pueden ver que están saliéndose del círculo que está midiendo solamente el área de interés entonces lo que hacen aquí es acercarse y que el círculo quede dentro del área de interés porque con los dos lásers se identifican importante que sepan que el láser solamente sirve para indicar indica o el centro del círculo o los extremos del círculo pero no va a medir el círculo no mide ¿ok? muy bien aquí tenemos otras preguntas vamos a ver se debería tomar nota de las condiciones en las que toman las lecturas si es importante si usted tiene un anemómetro sería muy bueno que tome las condiciones de velocidad del viento si tiene un medidor de temperatura ambiente sería muy bueno porque algunos equipos por ejemplo las cámaras termográficas se les puede modificar la temperatura ambiente la humedad también es muy bueno claro es muy bueno que sepa sobre qué elemento está tomando la medición para que usted tome ok medí 25 grados sobre un metal oxidado o medí 25 grados sobre un pedazo de tela 25 grados sobre la piel humana es muy diferente el tipo de material y es muy importante que tome esas lecturas si tiene tiene mucha razón vamos a ver el equipo puede utilizar un motor pequeño mostraría la temperatura del motor y la del sitio donde está instalado vamos a ver este equipo se puede utilizar en un motor pequeño mostraría la temperatura del motor y la del sitio donde está instalado qué hacer no entendí bien la consulta si se puede utilizar en un motor pequeño siempre y cuando tomen en cuenta de que el haz de medición está agarrando toda la carcasa y si ustedes querían ver solamente el eje o un punto pequeño puede que no lo agarren porque recuerden que la distancia mínima es de 15 centímetros más que eso no vale la pena acercarse porque no va a medir cómo defino la distancia en campo vas a tener que medir vas a tener que medir conocer cuánto es la distancia el objetivo del termómetro y medir si el termómetro trae solo un láser es un poco más difícil si el termómetro trae dos láser es más sencillo porque de una vez en campo usted sabe qué está agarrando con los dos láser y qué se está saliendo de ahí este mismo principio de funcionamiento aplica para las cámaras demográficas sí señor el mismo principio funciona para las cámaras demográficas lo que pasa es que ya vamos a ver que la cámara no solamente tiene un sensor la cámara tiene un montón de sensores que conforman una matriz por eso aquí yo no solamente voy a ver todo esto voy a ver aquí un promedio de un montón de puntos de temperatura un montón entonces yo voy a tener en pantalla un montón de temperaturas no solo una eso es una muy buena observación que nos dice don Pedro Vega importante que si las mediciones las realizan personas diferentes definir la distancia y lugar específico a medir es muy bueno que digan ok yo realicé una medición sobre este motor a 1.5 metros y lo hice en el cuarto de máquinas un día que la temperatura ambiente estaba en 32 grados para que cuando vaya otra persona 6 meses o 3 meses después hacer la misma medición sobre el mismo motor lo haga bajo las mismas consideraciones y pueda comparar una medición con otra de lo contrario no sería tan comparable y ya aquí no aplica el principio de mantenimiento predictivo que vimos al principio diferentes colores de pintura pueden variar la medición no señor normalmente si usted está midiendo sobre pintura el color no va a variar no va a variar la medición el material sí el material si usted está midiendo sobre pintura o está midiendo sobre un metal eso sí va a variar la medición pero el tipo de componente o de cuerpo no varía el color que tenga no lo varía vamos a ver el termómetro no cuenta con un indicador que te diga una distancia adecuada o que se pueda ajustar no 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 cuenta necesitas conocer la distancia al objetivo del termómetro y poder aplicarlo en regla de tres dependiendo del tamaño del cuerpo que se quiera medir tienen distanciómetro estas cámaras en caso de medir equipos con una distancia y tensiones considerables sí señor las cámaras termográficas tienen un medidor de distancia los termómetros no y no todas las cámaras tienen este medidor de distancia por lo general solo las cámaras del tipo profesional ok vamos a continuar en qué consiste la termografía muy bien ya vimos cómo son los termómetros por infrarrojo ahora vamos a ver la termografía la termografía funciona por medio de una matriz que conforma miles de pequeños sensores o pixeles que forman el sensor termográfico ok una cámara termográfica puede disponer de un sensor con más o con menos pixeles entonces por ejemplo vean este esta esta cámara que es una cámara con pocos pixeles en realidad 160 por 120 es una cámara termográfica muy modesta muy muy modesta que tiene realmente pocos pixeles sin embargo vean por ejemplo que en esta en este cuadro de medición estamos viendo a un a un a un canino un perro vean que a diferencia del termómetro yo solamente podía medir un promedio de temperatura de alguna parte del cuerpo con la cámara yo estoy midiendo estoy recibiendo la radiación de todos estos pixeles que como se forman bueno tengo 160 columnas y 120 filas entonces estoy formando un montón de puntos de temperatura todos estos pixeles a mí me van a dar un punto de temperatura cuando yo tomo la imagen y la paso a una a una al software yo puedo mover el mouse por la imagen y voy a ver la temperatura de cada uno de esos puntos de la matriz que quiero decir con esto que tener una cámara termográfica es como tener de esta cantidad de pixeles es como tener 19200 termómetros de estos estoy midiendo la temperatura al mismo tiempo de 19200 puntos y cuando yo capturo una imagen de estas todos los puntos de temperatura se guardan automáticamente todos los puntos están accesibles por lo que cuando yo entro al software puedo empezar a agregar punteros en los lugares que a mí me interesan puedo comparar esta oreja con esta el ojo con este o si fuera un motor diferentes partes para que yo pueda especificar qué es lo que está saliendo en el informe pero vean qué importante porque ahora sí yo puedo decir que si yo quiero enfocarme en el centro del ojo por ejemplo vean que el centro del ojo solamente cabe dentro de un píxel quiere decir que como les dije lo ideal es que aquí hubieran al menos tres píxeles en el puro centro del ojo la temperatura de esos tres píxeles si me van a decir normalmente la temperatura real por eso es que cuando ustedes ven una cámara termográfica por lo general en el centro tiene un circulito y el circulito que viene aquí se compone de varios píxeles que es la temperatura que sale por lo general arriba en la cámara termográfica yo les recomiendo que lo más pequeño que quieran ver con una cámara termográfica debería de entrar en el centro en este centro pequeñito que sale en la cámara en el circulito que sale aquí eso es lo más pequeño que se puede ver con una cámara para que vean la relación distancia objetivo entonces si yo veo eso ya lo puedo relacionar con la cantidad de píxeles que yo voy a tener en la imagen esa es la gran diferencia primero yo voy a tener en una cámara un patrón de temperaturas superficiales que es lo que yo ando buscando con la termografía y después yo ya voy a poder analizar un montón de puntos porque la cámara me guarda muchísimos puntos una cámara considerable para subestaciones para trabajos mecánicos eléctricos sería una cámara que tenga bastante resolución con bastante resolución me refiero a una resolución alta de 320x240 píxeles o 720x480 píxeles que sería una de las cámaras más digamos con mejor resolución y que ahorita tenemos como más accesible en precio en el mercado tenemos diferentes modelos pero esas son de las cámaras que más convienen entonces ¿por qué debo elegir o por qué es tan útil la termografía como una medición de mantenimiento predictivo porque nos permite hacer mediciones rápidas seguras muy precisas y a distancia ¿a qué me refiero con mediciones rápidas? mediciones que yo voy a hacer inmediatas no voy a tener que colocar un equipo a contacto con nadie por eso son seguras porque no tengo que tener contacto con los equipos en movimiento con personas que puedan estar con alguna afectación etcétera no tengo que estar en contacto además es muy rápido es inmediato que la radiación se emite y la recibe la cámara y la transforma en una temperatura a diferencia de los termómetros de contacto por ejemplo o las termocuplas que si tienen que llevar un cierto tiempo para que lleguen a la temperatura en la cual está el cuerpo pero además es muy precisa dependiendo del material si yo le especifique a mi cámara cuál es su emisividad voy a hacer una medición sumamente precisa y lo más importante es que la voy a hacer a una distancia considerable ahora además de eso es importante que recuerden de que toda instalación electromecánica suele calentarse antes de que esta vaya a fallar normalmente ese es el patrón que tienen y es por eso que es tan útil que cuando un equipo está cercano a fallar se va a calentar por eso es que debemos de llevar un seguimiento constante sobre equipos electrónicos mecánicos eléctricos equipos a distancia etcétera son equipos que se calientan antes de fallar es por eso que la cámara les va a decir les va a determinar cuándo y dónde hacer un mantenimiento les va a descubrir un problema y les va a poder decir cuándo hay que aplicar un mantenimiento más a fondo y qué tipo de mantenimiento hacer la cámara es la única que les va a decir ahora imagínense que tiene un conjunto por ejemplo en la industria que hay tantos tableros eléctricos o tantos motores cómo sé yo a cuál le voy a ir a hacer primero los análisis de vibraciones de mis motores o cuáles de los tableros tengo que ir a mandar a resocar primero pues simplemente hago una rutina de seguimiento en la cual yo con la cámara veo cuáles se están calentando más de lo normal según el historial de datos que yo llevo cuál se está calentando más cuál tiene un comportamiento fuera de lo normal cuál el patrón de temperatura me indica que está teniendo un punto que no es algo que yo haya evaluado anteriormente y cuando yo encuentro eso lo único que tengo que hacer es enviar a la persona a que corrija los problemas o a que haga un mantenimiento o una medición adicional para descubrir cuál es el problema que estoy encontrando ahí por eso una vez que se encuentra el punto fuera de lo normal o el punto caliente gracias al uso de la cámara se puede llevar a cabo ahora sí el programa de mantenimiento preventivo evitando posibles averías o incluso incendios muy bien vamos a ver aquí tengo otras consultas puede medir a través de materiales transparentes es decir lugares no accesibles pero por medio de visores qué buena pregunta nos hace don Ronald está muy muy buena pregunta con materiales transparentes hay muchísimos tipos por ejemplo una ventana simplemente un vidrio o puede ser un acrílico la respuesta es no no puede ver a través de materiales transparentes lo que sí puede ver el ser humano por lo general la cámara termográfica no lo va a ver normalmente se necesita un cuerpo que tenga una capacidad de transmitir la temperatura sabe por qué no puede medir a través de materiales transparentes porque la cámara termográfica como lo mencioné en un principio sirve para ver patrones de temperaturas superficiales quiere decir que yo estaría viendo la superficie del vidrio o del acrílico aunque sea transparente yo voy a medir su superficie la radiación que está emitiendo este material por lo tanto si el material no tiene capacidad de transmitir lo que está detrás de él como una ventana termográfica el material no sea la cámara no va a jugar a través de eso es una excelente consulta sin embargo vamos a ver si yo lo que tuviera es un una bolsa plástica con una película muy delgada si voy a poder a través voy a poder ver a través de y porque esa película delgada por lo general te da la capacidad de tomar la medición de transmitir la medición de temperatura no va a transmitir el 100% de lo que esté detrás de ella porque cierta temperatura se va a perder en esa transmisión sin embargo yo voy a poder ver a través de eso es un consejo para por ejemplo las personas que tienen que usar la cámara en un ambiente donde puede haber agua goteras y la pueden mojar recuerden que la cámara no es IP67 o sea no debería aguantar agua pero se le puede poner una bolsa con película delgada ojalá una bolsa transparente y si podría ver a través de una una bolsa pero no a través de un material grueso como el vidrio o un acrílico si puede ver a través de materiales transparentes como lo son ventanas termográficas pero porque las ventanas termográficas son materiales químicamente tratados y son específicos para transmitir la energía infrarroja vamos a ver aquí otra pregunta en una instalación eléctrica nueva en la que no aún no hay condiciones de carga como las de operación ¿será provechoso hacer un levantamiento termográfico como base de referencia? pues sí es provechoso porque aún que no tengamos las condiciones de corriente a plena carga vamos a tener esto vamos a tener pues vamos a poder encontrar puntos flojos o puntos fuera de lo normal entonces siempre antes de que tal vez entremos con la corriente más alta que puede llevar las cargas es bueno encontrar posibles problemas antes de que aparezca y corregirlos de manera oportuna ¿algún método para la selección correcta de la emisividad? no, no no hay no hace falta ningún método la misma cámara termográfica viene con una tabla de emisividad de materiales usted puede seleccionar el tipo de material y la cámara ya le va a decir cuál es la emisividad ahora como recomendación para la emisividad que ya casi vamos a llegar a ese punto es siempre de ser posible seleccionen una emisividad alta cuando digo alta me refiero a punto 90 punto 95 y enfóquense en los componentes o los cuerpos que tienen la emisividad más alta de la temperatura eso es una una recomendación trabajos de refrigeración y eléctrico bueno depende de la temperatura mínima que vayan a medir pero por lo general recomendaría una cámara profesional modelo TI-401 pro por lo menos si quieren tener una cámara para mayor rango de aplicaciones sería la 480 pro debo apagar la termografía no no es necesario aunque tiene necesidad de revisar las especificaciones a las cuales trabaja la cámara termográfica puede ser que las condiciones de funcionamiento no sean adecuados para ambientes muy fríos las superficies brillantes o pulidas afectan la medición como balas tableros pinturas brillantes cerámica entre otros si si afectan sobre todo lo que son las los metales brillantes o los metales este pulidos si estamos hablando de otro otro tipo de material aunque esté brillante no no afectaría no no sería esto un problema el brillo al mediodía de un día que eso es una muy buena pregunta de Carlos Moreira dice ¿qué aplicación podría tener una cámara de bajo costo como por ejemplo la de 160 por 120 píxeles podría utilizarse en medición de tableros de baja tensión correcto esa es la aplicación típica la cual se utilizan estas cámaras tableros algunas tuberías motores pequeños mediciones que yo voy a hacer a metro metro y medio máximo esa es una aplicación típica tableros de potencia de baja potencia o cargas algunas cargas electrónicas muy pequeñas pero si yo quiero ver tarjetas electrónicas necesito una súper alta resolución para ver componentes pequeños por ejemplo si yo quiero ver cosas a distancia necesito una resolución más alta si yo quiero ver problemas mecánicos por ejemplo humedad producto de una fuga de agua de una tubería tendría que ver con una resolución alta para ver sobre una pared qué buenas preguntas están haciendo el día de hoy cómo saber que la medición termográfica ha perdido calidad se calibran las cámaras cada cuánto por lo general las cámaras termográficas se calibran cada dos años se recomienda se recomienda la calibración cada dos años nosotros en el batrón como distribuidor o representante del fabricante ha autorizado llevamos más de 20 años de distribuir la marca Fluke eso nos da un gran soporte hacia los usuarios nosotros vamos a tener un soporte desde que compran el equipo hasta que deja de funcionar siempre vamos a ayudarles con soporte sobre el software sobre el uso del equipo etcétera por medio de un ingeniero especializado y certificado en este caso que soy yo el especialista de la marca además de eso cuando se compre una cámara termográfica por medio del batrón le vamos a llevar una capacitación además de eso en el batrón contamos con un centro de servicio autorizado por fábrica para llevar a cabo calibraciones de cámaras termográficas además de eso las cámaras le van a dar un software gratuito a los usuarios no hay que estarlo comprando o estar pagando licencias además le vamos a dar la correcta asesoría tenemos un montón de equipos de demostración que podemos llevar a sus instalaciones para que los vean funcionando y se aseguren de que van a comprar el equipo que mejor les va a funcionar la idea es que ustedes puedan tocar los equipos que puedan hacer las consultas y saber lo que van a comprar antes de que lo tengan eso es una gran ventaja que no muchas personas o muchas empresas les pueden decir que tienen pues los equipos son caros y no cualquier persona sabe utilizarlos ahora ¿cómo saber que la cámara termográfica ha perdido sus cualidades? eso es una excelente pregunta vamos a ver una prueba muy fácil y muy rápida que se puede hacer es tome su cámara termográfica coloque a una persona a un metro de distancia mida o enfoque solamente el rostro de esa persona trate de ajustar el enfoque de la cámara y que enfoque bien el rostro de la persona ahora mida los lagrimales de los ojos si si la temperatura de los lagrimales anda entre 32 a 36 38 grados es normal o sea estás haciendo una medición la termografía se está haciendo correcta si la temperatura de los lagrimales sale de esos rangos de medición vas a tener una cámara que posiblemente ya haya perdido sus características y no esté calibrada de manera correcta otra es medir sobre una olla con agua hirviendo ya sabemos que el agua hirviendo debería estar cercana a los 100 grados inclusive dependiendo de la altura sobre sobre el nivel del mar podría estar a 95 grados y ya está hirviendo entonces la cámara debería medir cercano a ese valor si se sale de ese valor está fuera de parámetros vamos a ver en operación cómo se nota la pérdida de precisión o calidad en operación yo he llevado una cámara que tiene características buenas o está calibrada contra una cámara que no está calibrada y hemos visto diferencias de hasta 10 grados es muchísimo vamos a ver dice disculpe perdí la conexión un momento se puede lograr conectividad entre una cámara FLUG TI450 Pro con registradores FLUG 345 o pinza amperimétrica con FLUG si si se puede pero no con un 345 o con una pinza amperimétrica son algunos dispositivos FLUG Connect que se pueden conectar con las cámaras termográficas eso quiere decir señores además de que van a tener todas las funciones de cámara termográfica que si ustedes compran algunos amperímetros o multímetros especiales que tengan FLUG Connect pueden ponerlos a medir este corriente y esa corriente además de que van a ver la temperatura sobre los equipos van a ver la corriente en la cámara la misma cámara se enlaza con esos equipos y puede darle ambas mediciones resolución adecuada para inspección de subestaciones eléctricas yo les recomendaría mínimo una resolución de 320 por 240 píxeles y ahora una resolución aceptable sería de 720 por 480 píxeles a fin de poder integrar las mediciones de carga en los reportes de termografía sí es lo mismo del FLUG Connect si se agregaría ustedes certifican a la persona no nosotros no certificamos nosotros contratamos a un ente externo que se llama grupo SNEL grupo SNEL es un ente que se encarga de dar certificaciones de termografía por todo el mundo nosotros por lo general una vez al año traemos a estas a estas personas de grupo SNEL a que haga las las certificaciones en cada uno de los países por lo general se hace en Costa Rica entonces estamos invitando a la gente de Panamá de Nicaragua o de algún otro país a que venga pero dependiendo del año las podemos hacer en Nicaragua o en Panamá si tenemos un cupo suficiente de al menos 12 a 14 personas si no tenemos el cupo no nos sirve traer a la persona grupo SNEL porque realmente nosotros no vamos a cobrar sobre lo que él lo que él cobra es un costo elevado pero es es simplemente por ayudar a los usuarios si tenemos desde nivel 1 hasta nivel 3 por lo general si don Ronald Estrada me dice si no utilizo con mucha regularidad el equipo siempre es necesario realizar la calibración ahora le digo una cosa no es mandatorio realizar la calibración Fluke no te va a obligar a hacer una calibración pero Fluke te va a recomendar que al menos cada dos años se verifiquen los parámetros para que usted tenga completa seguridad de que el trabajo que usted está ofreciendo está acorde a lo que dice la ficha técnica del fabricante o sea está dentro de parámetros vamos a ver vamos a ver sabiendo que la medición de la cámara es superficial hay alguna manera de asumir la temperatura en el interior del equipo es correcto asumir que la parte interior del punto de medición del equipo ronda en los 10 grados más no señor no es correcto no hay forma de asumir cuánto más caliente está internamente lo único que usted puede hacer es decir la temperatura interna definitivamente es mayor pero no hay una forma de saber cuánto más caliente está adentro porque como lo dijimos solamente se puede medir temperatura superficial muy bien continuamos ¿por qué es tan útil entonces? bueno porque como lo hemos venido viendo vamos a ver cuerpos que están en movimiento cuerpos muy calientes inclusive con las cámaras se puede ver hasta los 1500 grados esto es un montón de temperatura imagínense ustedes medir hasta 1500 grados a distancia es una super tecnología puntos difíciles de alcanzar equipos que no pueden parar inclusive personas en movimiento puntos contaminados o que no pueden alterar o tener contacto es una muy buena aplicación un ejemplo real en el cual me gustaría que algunos o la mayoría de ustedes basen sus informes es por ejemplo este que vamos a ver a continuación vean por ejemplo en este en esta campo de visión se le llama el campo de visión de la cámara termográfica lo que puede ver tenemos un montón de fusibles vamos a ver estos fusibles que estamos viendo en este campo de visión vamos a hacer la medición del patrón de temperatura superficial vamos a comparar un punto con otro y que era lo que teníamos que hacer no vamos a buscar temperaturas vean no estamos buscando ninguna temperatura estamos buscando puntos fuera de lo normal puntos diferentes entonces empezamos con el primer fusible vean algo interesantísimo todos los fusibles parece que en el centro están más fríos por qué será eso será que en el centro tienen un punto de desconexión o por qué será que en el centro los fusibles se ven tan fríos muy bien muy bien ya me contestaron la consulta don Ed y aquí es donde por lo menos al verde también dice por la etiqueta por la etiqueta exactamente no sé qué tiene en el centro pero tampoco me interesa yo lo que estoy viendo es afuera una pequeña y en la superficie los fusibles por lo general tienen en el centro una etiqueta con los datos la etiqueta tiene una emisividad diferente por eso se ve así sin embargo no quiere decir que esté más frío que el resto del cuerpo posiblemente que esté a la misma temperatura pero como no tiene la misma capacidad de emitir esa temperatura se va a ver diferente ok vamos a ver aquí tengo otros comentarios dice ya llevamos más de 10 mil fotos termográficas también la puedo utilizar como referencia complementando la pregunta del participante solo cada dos años es posible que es perdón complementando la pregunta del participante solo cada dos años es posible que se esté explotando no entendí si era un comentario o una pregunta ¿qué precisión tienen las cámaras la precisión esto es una pregunta importantísima normalmente la precisión es del 2% en cuanto a exactitud estamos hablando de 2 grados o 2% superior a 25 grados ¿qué quiero decir con eso? que lo mínimo que yo voy a tener si yo tengo menos de 25 grados voy a ver vamos a ver si yo estoy midiendo 25 grados voy a tener 2 grados de exactitud puede ser más o menos 2 si yo tengo más de 2 grados voy a tener el 2% de 25 el que cumpla primero eso quiere decir que la cámara bueno tiene una super resolución es una resolución altísima pero es un rango altísimo de medición de temperaturas puede ser hasta 1000 grados pero si en 1000 grados yo tengo una exactitud de 2 grados es algo muy pequeño quiere decir que la cámara es sumamente exacta sirve muchísimo entonces para medición de temperaturas altas para medición de temperaturas bajas puede verse como una diferencia grande sin embargo no es no es algo que te vaya a afectar no no ah bueno es muy bueno ya entendido José Dávila dice que aunque yo haya medido 10 mil fotos o haya tomado más fotos se recomienda siempre cada 2 años si 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 la recomendación es que sea cada 2 años aunque usted la haya usado todos los días por lo general solamente lo hacemos digamos en años se recomienda ahí lo puedes encontrar muy bien entonces continuando con el ejemplo vean fusible número 1 entrada y cable a una temperatura similar a la salida muy bien fusible número 2 entrada y salida similares el cuerpo del fusible se ve similar no se ve gran diferencia temperatura fusible 3 igual vean que caliente que se ve y aquí no vean que caliente que se ve en el punto de conexión y aquí no todos los demás son muy similares entonces yo encuentro el problema y ahora sí señores tomo la captura y ahora sí me acerco y ahora puedo medir ese punto ahora sí tiene sentido medir ese punto ahora ya puedo medir esto es lo que se esperaría de un buen reporte termográfico ahora les he venido mencionando el campo de visión el campo de visión o field of view se conoce como todo el área que ven las cámaras termográficas dependiendo del modelo va a tener una apertura horizontal y una apertura vertical mientras que el campo de visión instantáneo es el campo de visión que abarca cada uno de los pixeles ahora vean por ejemplo que si yo quería leer las letras de este letrero yo me alejé tanto de que ya no lo voy a leer se mezcló tanto que vea lo que veo un manchón no sé qué dice aunque yo tenga muchos pixeles los estoy distribuyendo de manera equivocada en un montón de cosas que a mí no me interesan solo me interesaba el letrero entonces ¿qué tengo que hacer aquí? acercarme para poder ver el letrero o colocarle un lente para que yo me pueda enfocar a distancia solamente en el letrero igual igual va a funcionar con la termografía cada uno de los pixeles se va a ir haciendo más y más y más grande hasta el punto en el que ya no puedo leer las letras se salió de ahí y las letras representarían temperaturas eso no es muy buena bueno don Luis nos hace otra pregunta si tengo una medición con exceso restringido que por ejemplo puedo medirlo solo angulado hay alguna relación de pérdida del ángulo de medición versus la dispersión si no es exactamente así como lo decís pero si no tenés una medición perpendicular sobre el cuerpo posiblemente vayas a tener una medición diferente porque la emisividad no va a aplicar exacta como lo dice el material ahí vas a tener una medición de la emitancia pero no de la emisividad del material como tal lo ideal es que se haga la medición de manera perpendicular ahora dependiendo del punto va a ser imposible entonces vas a tener que tratar de por lo menos borrar un poco el reflejo de otros cuerpos algunos tips a la hora de guardar el equipo o recomendación me comentaron que lo guarde estando la batería pero extrayendo la batería es verdad o es un mito al respecto no es necesario sacar la batería de hecho que no si usted lo va a guardar por mucho tiempo si si es bueno que le saca la batería si no mejor trate de dejarle la batería puesta es más bien una recomendación que le deje a la batería puesta si la va a estar usando constantemente si la va a guardar por una semana por dos semanas o por más tiempo si lo mejor es que le que le quite la batería pero como son baterías de ion litio y son especiales de Flu no corre el riesgo de que se vaya a regar o vaya a dañar dice ¿qué grado de confianza hay en la cámara VT02 de Flu esto no es una cámara termográfica es un termómetro visual vas a tener una medición de temperatura de un único punto solamente tiene un sensor si te da un patrón térmico pero solamente mide la temperatura de un promedio de datos de un punto entonces si es un termómetro bastante bueno en el cual puedes confiar completamente funciona exactamente igual dos grados o dos por ciento sin embargo no no va a haber ahí mucho muchísima diferencia muchísima ventaja sobre una cámara termográfica vamos a ver otra en caso de tener una cámara termográfica con sensibilidad térmica menor a 100 mil 150 mili kelvin u otra menor a 50 mili kelvin existiría una gran diferencia en las mediciones que realicen en ambas cámaras que excelente pregunta nos hace don Carlos Moreira la sensibilidad térmica lo que nos dice es la diferencia de temperaturas que yo puedo ver entre píxeles quiere decir que entre menor sea la sensibilidad térmica yo voy a poder ver diferencias de temperatura más grandes entre píxeles o sea yo voy a tener más colores voy a poder ver más colores o un patrón diferente de temperaturas entonces sí mientras mayor sea la sensibilidad térmica mejor va a ser la medición que usted tome mejor va a ser la cámara eso es un gran punto pues tenemos otra vamos a ver el manual plug lo recomiendo retirar la batería ok continuamos muy bien ahora sí llegamos a la parte de las temperaturas que puede recibir la cámara termográfica las radiaciones que puede recibir la cámara termográfica y estas pueden ser de tres tipos puede ser radiación reflejada puede ser radiación emitida o radiación transmitida cuál es la que nos interesa como termógrafos de estas tres normalmente la radiación de estas tres que le interesa a un termógrafo es la radiación que emite el cuerpo por eso es que la que nos fijamos es en la radiación emitida de manera superficial hay algunas personas que me preguntaron si se puede ver a través de los cuerpos solamente si tiene un índice de transmisión este elevado yo podría ver a través de un cuerpo son pocos los cuerpos que transmiten lo que tienen detrás pero a mí no me interesa lo que hay detrás o lo que hay adentro me interesa ver por lo general lo que está en la superficie sin embargo siempre también vamos a tener una componente reflejada ¿cómo puedo yo hacer una relación entre estas tres? existe una fórmula que es importante que la apunten o que la tengan a mano inclusive si es posible que se la coloquen con una etiqueta a la cámara para que se acuerden de ella la fórmula es la siguiente la energía reflejada más la energía transmitida más la energía absorbida siempre es igual a uno ¿ok? siempre es igual a uno sin embargo esa es la fórmula la suma de estas tres siempre es igual a uno sin embargo tienen que saber que normalmente T la mayoría de casos va a ser cero porque son muy pocos los componentes que transmiten la energía infrarroja a través de por lo tanto la mayoría de casos vamos a tener un reflejo de radiación y la respuesta es no absorbe otro cuerpo la absorción la energía absorbida va a ser igual a la emitancia de los cuerpos y la emitancia de los cuerpos va a ser igual a la emisividad siempre y cuando vean ojo esto es un termómetro por infrarrojos siempre y cuando yo haga la medición de manera perpendicular al cuerpo cuando yo hago la medición de manera perpendicular yo puedo decir que el cuerpo la emitancia del cuerpo es igual a su emisividad y es igual a la absorción y entra en la fórmula entonces si yo estoy midiendo por ejemplo vean que existen tablas de emisividad si yo estoy midiendo por ejemplo la piel humana vean que la piel humana tiene una emisividad sumamente alta de alrededor de 0.98 entonces si yo digo que aquí 0.98 quiere decir que T es 0 pero R sería 0.02 por lo tanto va a tener un 2% de reflejo de otras fuentes en la piel humana pero un 98% va a ser real sobre la piel humana un 98% va a ser la temperatura real ahora si al equipo le configuro porque las cámaras termográficas tienen la opción de configurar la emisividad si yo le digo a la cámara termográfica que está viendo un cuerpo que tiene una emisividad de 0.98 inmediatamente va a asumir que un 2% es un reflejo y le va a dar la medición perfecta o real entonces cuando el valor de temperatura reflejada afecta muchísimo de hecho que vean que aquí estamos viviendo en piel humana en piel pero que pasa por ejemplo si medimos en agua bueno vean que el agua también tiene una emisividad muy alta si medimos en cinta de aislar es de 0.95 es muy alta si medimos en pintura es de 0.9 entonces dependiendo de la pintura por eso se va a ver diferente igual que el papel por eso el papel la etiqueta se veía a una temperatura diferente la emisividad bien estaba ahí desde hace mucho no hay capacidad que tienen los cuerpos de transmitir la radiación electromagnética infrarroja la capacidad que tienen los cuerpos de transmitir la temperatura electromagnética infrarroja entonces entre mayor sea esta capacidad más fácil para la cámara ver la temperatura por medio de radiación ahora si no es tan alta no quiere decir que la temperatura sea más baja simplemente que este tiene menos capacidad de transmitir esa temperatura por eso se va a ver diferente pero vean por ejemplo estos dos casos el cobre pulido el aluminio pulido tienen unas emisividades muy bajas son de 2% o de 5% esto es sumamente bajo entonces otra vez en la fórmula R más T más pongámoslo de una vez E es igual a 1 si yo meto aquí que T es 0 porque T en el aluminio o en el cobre va a ser 0 yo no tengo capacidad de emitir lo que está a través de pero meto que la emisividad es 0.02 quiere decir que hay un 98% de emisividad de otras fuentes cuando yo estoy midiendo en un metal pulido lo que estoy viendo es el reflejo de cualquier otra fuente puede ser el reflejo del cuerpo humano que se esté viendo ahí entonces si le está dando una temperatura alta puede ser que lo que esté midiendo es la temperatura de su cuerpo que se está reflejando ahí o sea ustedes se le están emitiendo el material y el material la está reflejando no es como el reflejo visual simplemente en el visual ustedes ven el mismo reflejo de la persona en este caso lo que estamos es viendo el reflejo de la temperatura ahí es diferente condiciones óptimas sería yo entonces cuando estoy midiendo un metal pulido porque cuando estoy midiendo un metal pulido no voy a ver en la cámara su temperatura lo que estoy viendo es cualquier otra cosa menos eso estoy viendo un reflejo de inclusive la temperatura ambiente de motores de lo que tenga cerca menos de el metal que a mí me interesaba medir en este caso no le puedo decir a la cámara mira está midiendo cobre pulido porque mediciones por debajo de 0.6 se vuelven inestables si usted le dice a la cámara que está midiendo algo que tiene una emisividad menor a 0.6 la cámara no sabe qué es y le puede dar una temperatura completamente errónea entonces en este caso la única forma es mejorando la emisividad del material imagínese que esto es una barra por ejemplo de cobre pulido y yo quiero medir sobre la barra entonces puedo agarrar un pedazo de cinta de aislar y se la pongo aquí esa cinta por conducción de temperatura se va a calentar igual que la barra y yo con la cámara lo único que tengo que hacer es venir a medir sobre la cinta y aquí si voy a tener una emisividad alta o sea estoy viendo la temperatura al final de la barra pero sobre la cinta entonces ya lo corregí de manera fácil bien y eso es un por ejemplo un ejemplo práctico que pasa entonces algunos ejemplos que vamos a ver aquí por ejemplo este de baja emisividad vean tres fusibles con la calcomanía en el centro vean la imagen termográficamente cuál es el punto más caliente de la imagen bueno ahora sí tenemos una paleta aquí con colores y que nos dice el intervalo de temperaturas que va de 32 todo lo que esté abajo de 32 se ve negro hasta 48 todo lo que está encima de 48 se ve blanco por lo tanto el punto más caliente en esta imagen sería aquí este es el punto más caliente ¿qué punto es? vemos que ya es el cuerpo del fusible vean que la parte metálica es metálica y es pulida como se ve termográficamente como si estuviera verde como si estuviera frío más bien no más bien se ve como morado o sea se ve muy muy frío comparado al cuerpo del fusible y no necesariamente va a estar así simplemente que este material no tiene la capacidad de emitir la capacidad muy baja pero el cuerpo sí tiene una capacidad de emisividad alta por eso es que el cuerpo en el cuerpo se hace más visible los cambios de temperatura bruscos aquí entonces es donde yo ya estoy viendo que podría tener un problema de un punto flojo porque el mismo punto no se ve aquí pero aquí se ve muy grande y vean que en el centro se ven las calcomanías es una emisividad más baja un poquito más baja porque no tiene la misma capacidad de transmitir la temperatura por radiación electromagnética eso es otra muy buena observación que nos dice don Ronald David Ugalde González otra forma de aprovechar o medir temperaturas en cavidades digamos que promedio general sea de barras o tableros en estos puntos se va a estos puntos se van a compartir de la siguiente manera imagínense que esto es un orificio cuando la cámara mide sobre un orificio pequeño o algunos puntos de uniones pequeñas yo les hablé de que la emisividad es igual a la emitancia cuando se mide de manera perpendicular cuando no se mide de manera perpendicular lo que va a pasar es que se va a un efecto de emitancia como que está chocando por las diferentes paredes del componente entonces la cámara está recibiendo una información de una fuente digamos que reflejada de un montón de partes lo que hace es que estos orificios se comporten muy similar a si tuviéramos un cuerpo negro o sea casi casi que la emisividad de los orificios o las concavidades pequeñas va a ser muy cercana a uno eso es una muy buena observación dice vamos a ver don Pedro la emisividad no afecta en el termómetro digital claro que afecta aplica exactamente igual de hecho que en los termómetros visuales o en los termómetros digitales de la misma manera hay que configurar la emisividad ellos tienen la opción de configurar su emisividad la emisividad de los materiales aplica exactamente igual muy bien algunas de las aplicaciones de termografía pues mantenimiento de equipos electrónicos sino que sirvino conexiones eléctricas flojas inspecciones de líneas de distribución y transmisión eléctrica comprobación de nivel de tanques revisión de aislamiento trampas de vapor tarjetas electrónicas hornos aplicaciones de cemento vidrieras edificios su aislamiento jugada de agua humedad climatización existen infinidad de aplicaciones por ejemplo no hemos visto algunas como la parte médica para realizar este revisiones de veterinarias de animales etcétera son muchas las aplicaciones ahorita vamos a ver otra más como les comenté si usted está deseando adquirir una cámara porque ya ha visto algunas de las cualidades que podría tener con ella algunos de los factores que puede mejorar en su industria tiene que tomar en cuenta algunos factores antes y este para poder justificar también la la compra de la cámara de lo principal que debería tomar en cuenta es el fabricante que sea un fabricante conocido con bastantes opciones que se ajusten a su presupuesto y a sus prestaciones a lo que usted vaya a monitorear que no sea un por lo general hay muchos fabricantes nuevos que salen con una pomada divina una pomada canaria y al final es una cámara que no te da las mismas prestaciones y a la hora de hacer un reclamo de garantía o de buscar algunos accesorios adicionales o soporte se vuelve muy difícil por eso es que lo mejor es ir a donde sea un fabricante bastante conocido y que la persona que por lo general distribuya estos equipos sea una persona con o una industria una empresa con capacidades suficientes para darles a ustedes el soporte que se merece además que tenga un software para crear informes que sea fácil de usar y ojalá gratis todo bueno el software que utilizan todas las cámaras termográficas de Fluke es gratis se conecta a la nube ustedes pueden enviar las imágenes desde la cámara termográfica a la nube y verlas en el software es sumamente sencillo es gratis lo pueden descargar si alguno gusta me puede poner un correo y se los envío para que lo lo vean para que les puedo enviar inclusive imágenes para que ustedes las analicen para que ustedes hagan sus propios informes y que se convenzan al final ustedes tienen que estar completamente convencidos de que lo que van a adquirir es la mejor opción para ustedes entonces yo con todo gusto se los puedo compartir que la cámara tenga opciones o accesorios adicionales como por ejemplo colocársele lentes que se le pueda colocar una visera para cuando van a hacer mediciones cuando hay mucho sol que la pantalla se vea bien que tenga soporte para colocarse en un trípode que el fabricante cuente con representantes autorizados y centros de servicio para que le puedan dar correcto mantenimiento ya sea reparaciones logística trámites de garantías o calibraciones de sus equipos eso es importantísimo de lo contrario he escuchado casos de algunas personas que tienen cámaras de otros fabricantes y que tienen que mandarlas afuera durante mucho tiempo y el costo también se vuelve más alto y además la formación que se les dé por ejemplo el batrón en este caso como representante único de la marca Flu tiene más de 20 años de distribuir los equipos y siempre nos hemos encargado de ayudarles con capacitaciones como esta además de capacitaciones gratis como esta les vamos a ayudar con capacitaciones certificadas y además por lo general con la compra de un equipo de termografía se les va a dar una capacitación y soporte obviamente todo el soporte lastimosamente si aquí me está escuchando una persona que sea de otro país en el cual no tengamos operación por medio del batrón o haya comprado la cámara por otro medio y después me quiera pedir soporte lastimosamente le voy a tener que negar la ayuda o la colaboración porque específicamente nosotros nos enfocamos en nuestros clientes y es de los valores agregados que les damos un soporte en cualquier momento inclusive les damos el número de teléfono y correo para que nos puedan contactar cuando tengan cualquier duda además para poder comparar cámaras en el mercado es importantísimo que usted conozca sobre las características más importantes entonces revise la resolución de la cámara la calidad de la imagen que sea una buena calidad que ojalá pueda grabar video que pueda grabar audio que tenga opción de alarma de color cuántas paletas de color tiene sobre todo la resolución que sea una resolución de la cámara alta ya vimos por qué es importante que la resolución entre más alta mejor la cámara que la precisión de la cámara sea bastante alta también la sensibilidad térmica más bien que sea bien baja entre más baja mejor las funciones de la cámara que tenga todas estas funciones que les he comentado que se pueda comunicar con celulares que se pueda comunicar de manera inalámica con las computadoras que tenga opción para conectar a un televisor por medio de cable hdmi etcétera todo esto es importantísimo el software y la formación que se le ofrezca a los usuarios y yo creo que por último podrían evaluar el precio que obviamente depende del precio también se va a ajustar a sus necesidades ahora les comento señores al estar los que tratando o comprando una cámara con el batrón van a estar mejor dicho negociando directamente con el fabricante nosotros somos los representantes autorizados y en caso de que tengan cualquier duda o requieran inclusive de un precio especial podemos conversarlo e inclusive tratar de negociarlo con el fabricante para darles a ustedes las mejores condiciones muy bien otra vamos a ver aquí tengo un par de consultas dice el ICE hace un par de años compró varios equipos de cámaras tomográficas pero no recibe la capacitación que interesante bueno yo llevo de trabajar aquí en el batrón como especialista alrededor de de dos años me gustaría conocer este caso en particular si fuera posible que me envíes un correo y si está haciendo falta la capacitación con todo gusto te la vamos a ir a dar pero con muchísimo gusto si nos pueden ayudar con esta capacitación después de que pase un poco el coronavirus y es que actualmente estamos en teletrabajo no recuerdo los modelos que compramos tal vez podamos hacer remotamente perfectamente remotamente se puede hacer se puede hacer después de obviamente de esta crisis que tenemos de coronavirus con todo gusto en campo y si en completa disposición de nuestra parte de ayudarles sobre todo a clientes como lo son ustedes que siempre han sido de nuestros mejores clientes la diferencia entre comprar en el batrón y comprarlo en otro sitio si es bastante significativo por eso no vale la pena comprar afuera bueno ya me ha pasado con algunos otros que compran un equipo bastante sofisticado en otro con otro cliente afuera y después quieren pedirnos a nosotros la garantía por ser los representantes autorizados y nosotros no les no les vamos a ayudar si lo compraste en otro lugar vas a tener que ir donde este representante la otra persona que a la cual se lo compraste y él debería hacerse cargo pero ya eso se sale de nuestras manos de igual manera con soportes o capacitaciones después vas a tener problemas que no vas a poder conseguir material o ayuda en cuanto a soporte si don Félix al final yo te voy a dejar mi email para que me envíes algunas otras consultas sobre el software sobre conectividad perfecto inclusive mi número si gusta me puede llamar me puede mandar un whatsapp y con mayor tiempo de respuesta le voy a contestar nos envías por favor la información al correo te encuentras en Colombia si yo te puedo enviar la presentación perfectamente don Hernando Díaz escalaste a Flu con un problema de conectividad y aún no ha salido resuelto por favor compartidme el correo y yo te puedo ayudar porque nosotros también tenemos el contacto directo con Flu de hecho que nos resuelven muchísimo más rápido porque estamos hablando con ellos todos los días entonces con todo gusto por favor compárteme el correo por favor eso sí que el equipo haya sido comprado en el patrón de lo contrario no te podría ayudar entonces nada más me indicas el número de factura muy bien cámaras infrarrojas sin contacto pueden ayudar a detectar a prevenir la propagación de infecciones por virus pueden ayudar a prevenir no quiero decir en el título ayudan a detectar casos de virus o detectan contagios no no es la tecnología sin embargo pueden ayudar ¿por qué? porque uno de los síntomas más comunes encontrados en personas cuando tienen una infección o un virus es la temperatura la alta temperatura que van a tener sobre las demás personas entonces ¿cómo se puede escanear la temperatura corporal? las personas con fiebre a menudo tienen temperaturas de piel más elevadas que los demás y las cámaras como lo hemos mencionado durante toda esta charla tienen la capacidad de medir diferencias de temperatura extremadamente sútiles la medición de temperatura alta del cuerpo generalmente la más alta se mide alrededor de la nariz en la cuenca del ojo o lo que se conoce como los lagrimales o en las áreas de la cavidad oral o sea en la boca una cámara infrarroja sin contacto puede escanear rápidamente muy rápidamente de manera inmediata grandes multitudes de personas que registren temperaturas corporales más altas de lo normal y se puede activar una alarma o indicar que se necesitan más pruebas utilizando un termómetro de contacto diseñado específicamente para medir la temperatura temporal entonces vean ahora esta aplicación esto se hizo por ejemplo en un aeropuerto de México en muchísimos de los aeropuertos de México se van a encontrar puestos de termografía así donde tienen que pasar por una plataforma donde pasa solo de una en una persona y hay una persona a distancia con una cámara por lo general a unos 3 metros con cámara fluke y porque ahí es exagerada la cantidad de cámara fluke que tienen en este país y porque ya se ha demostrado muchísimo la utilidad de ellas para este tipo de aplicaciones esto se dio por ejemplo en el 2009 con la H1N1 es exagerado la cantidad de casos que se vieron ahí y como se ayudó a detectar este problema de este virus por lo general la cámara se pone a unos 3 metros principalmente para que las personas no vayan a sentirse invadidas o que vayan a sentir que les están haciendo algo aunque la cámara no hace absolutamente nada solamente recibe radiación hay personas que no saben cómo funciona la tecnología y se pueden asustar o pueden pensar que las están grabando o tomando fotos la cámara debería de ser manipulada para este tipo de aplicaciones por un médico es alguna de las recomendaciones que vamos a ver ahora pero vean que por ejemplo en un puesto de control de este tipo lo recomendable es que la persona esté a distancia que se haga un escaneo facial de cada una de las personas y en caso de que una persona se detecte con una temperatura superior a la que un médico certificado y con conocimiento de la causa recomiende la pueda apartar a un cuarto donde le hagan estudios adicionales para ver si tiene más síntomas o las personas puedan pasar a un cuarto o seguir su recorrido de manera normal algunas recomendaciones para la medición en personas y por eso es que por eso es que es tan importante esta charla porque me han preguntado muchísimo si sirven sirve la termografía para medir sobre personas y creo que la respuesta ya se las di se las voy a repetir sí sí sirve es perfecta ¿por qué es perfecta? porque la emisividad de la piel humana es de 98% la emisividad de la piel humana es altísima entonces sí vamos a ver la temperatura de las personas ahora es importante considerar que la temperatura normal a la cual hemos escuchado que se encuentra el cuerpo humano que anda alrededor de los 36 grados inclusive ha bajado un poco según los últimos estudios estamos hablando de temperatura interna del cuerpo humano no de temperatura externa ahora ¿dónde se suele medir la temperatura de las personas? en la frente normalmente se toca la frente y si la frente está caliente pues se dice que tiene temperatura es una medida práctica que se usa y la frente no está a la misma temperatura que el interior del cuerpo de hecho que la cámara no puede ver la temperatura interior del cuerpo estaría viendo la temperatura superficial de la frente por eso es que es normal encontrar una temperatura más baja inclusive cercana a los 33 32 grados en la frente por eso no se preocupen nada más sepan de que con la cámara no están midiendo temperatura interna entonces por eso es que un doctor debería ser la persona adecuada para decirles cuánto es la temperatura normal que debería estar en la frente o en los lagrimales o en la boca en los lugares donde vayan a medir para que él sea la persona que diga si está bien o no está bien que pueda descartar al niños o un una investigación más a fondo sobre los síntomas que pueda presentar muy bien vida útil esperada para justificar la inversión me dicen cómo miden el retorno de inversión de estas equipos el retorno de inversión es es muy variable en estos equipos no tenemos una forma de hacerlo de manera digamos directa o proporcional simplemente si usted las llevó y detectó un caso antes de que suceda se pagó el equipo el equipo de termografía se paga inclusive en menos de un año y esto por comentarios propios yo he tenido cámaras en otras industrias las he utilizado y me han ayudado exageradamente ahorrándome trabajos extra y ahorrándome la compra de equipos y accesorios y además de muchos clientes ellos también me han contado muchísimos casos en los que la mayoría se paga en menos de un año ahora si usted la usa para hacer este contratos usted más bien lo contratan para ir a hacer auditorías térmicas va a tener que ver cuántas auditorías necesita y en cuántas industrias para pagarlo pero depende de cuántos se vaya a cobrar hay personas que cobran por equipos examinados otras que cobran por puntos de medición otras que cobran por tiempo etcétera entonces tienes que definir bien la rutina la vida útil perfectamente te puede durar cinco años como mínimo la batería debería de cambiarse debería de hecho que el manual lo recomienda cada cinco años pero hay equipos que llevan más de diez años funcionando de manera perfecta diez años o hasta más entonces es importante contar eso depende del cuidado que usted le dé a la cámara puede durar muchísimo tiempo y si usted no la cuida mucho te va a durar menos pero obviamente de eso se trata los mantenimientos que se le dé las calibraciones mandarlos a que nosotros las revisemos y les ayudemos a todos se les va a pasar la presentación a todos los que estuvieron en este en este webinar dice don Fernando Gómez trabajo como paramédico en bomberos si nos interesa información de cámaras de termografía principalmente pensando en el escaneo de temperaturas en personas en cuadros de fiebre perfecto me interesa ponerme en contacto con usted de hecho que hace poco estuve en contacto con un médico también para ver la temperatura en aeropuertos le voy a estar contactando desde Ecuador envíame la presentación con mucho gusto más bien gracias por acompañarnos todavía falta un poquito de la presentación algunos ejemplos más que todo más bien me disculpan si me he tomado un poco más de tiempo pero la idea es que le puedan sacar provecho a la tecnología muy bien vamos a continuar el día de hoy hemos tenido también bastantes preguntas recomendaciones para medir en personas una recomendación importantísima es utilizar la cámara en modo alarma de color ¿qué quiere decir la alarma de color? la alarma de color es para que cuando usted pone la cámara en un cierto campo de visión vaya a ver de una temperatura que se le setea a la cámara para abajo todo de manera visual como si fuera una cámara digital normal y de cierta temperatura para arriba se vea termográfico entonces si tenemos a una temperatura una persona con fiebre superior a la temperatura que le seteamos a la cámara se va a ver de colores termográficos y si no tiene problemas se va a ver visible por eso es que es tan rápido el escaneo si pasa la persona y no se ve con colores pasa normal si la persona se ve con un color termográfico chequeémoslo puede ser que tenga temperatura elevada y eso puede significar algo para eso sirve el modo alarma de color debe ser manipulada por una persona con suficiente conocimiento en la tecnología y además con capacidad de tomar decisiones en cuanto a un posible síntoma de alguna enfermedad se recomienda que el usuario sea un médico una persona que te pueda decir cuando se encuentra con una temperatura diferente y obviamente que este usuario estaría con un entrenamiento especial que nosotros también le podríamos ayudar como también como el batrón estamos suficientemente certificados y capacitados para impartir estas capacitaciones sobre el uso de la tecnología y que la persona pueda utilizarla con la mayor capacidad posible una buena práctica es utilizarla a largas distancias tres metros suele ser suficiente para que las personas no se asusten es simplemente eso la cámara no le va a hacer nada a las personas pero algunas de ellas si no conocen la tecnología se pueden asustar o pueden inclusive he escuchado casos de personas a las cuales le pusieron una cámara y después de un rato dicen que les empezó a doler la cabeza simplemente se llevan la imagen de que la cámara les envió un tipo de onda como si fuera algún equipo médico especial y que eso le provocó un problema la cámara no le va a hacer nada no hace nada nada más recibe radiación electromagnética longitudes de onda y la transforma en colores pero la gente no todo el mundo lo sabe por eso se recomienda que se haga por lo menos a tres metros y que se enfoquen solamente en el rostro ¿cómo se enfocan en el rostro? bueno se recomienda utilizar un trípode para poner la cámara y un lente 4x para que solamente se enfoquen en el rostro de las personas se van a enfocar en la frente y en los lagrimales inclusive en la boca si fuera necesario si ahí se ve una temperatura diferente o termográfica con alarma de color lo podríamos sacar del grupo de personas se recomienda hacer un paso controlado por medio de un embudo para las personas que se escaneen mejor para que vayan escaneando de una en una y que tenga un protocolo en caso de detección de personas con alta temperatura como el protocolo que acaban de ver se detecta una persona se mete en un cuarto aparte y si no pasa adelante en caso de uso de termómetros láser se recomienda desactivar el láser aunque ya vieron que el láser es útil porque les dice cuáles son los extremos del círculo que está midiendo por lo menos sepan la distancia del objetivo y ya saben que tienen que estar siempre a unos 30 a 60 centímetros de la persona para poder medir bien sobre su frente pero lo mejor es desactivar el láser porque funciona exactamente igual la gente cuando ve un láser se asusta y no sabe qué es lo que le están haciendo entonces solamente por eso se recomienda que el láser se desactive y por último nunca se debe usar la tecnología como un método para identificar la afectación de un posible contagio de alguna enfermedad la termografía puede detectar posibles diferencias de temperatura principalmente en la industria sin embargo para evaluar a una persona con una enfermedad se necesitan rigurosos procedimientos adicionales llevados a cabo por lo general por médicos y especialistas en la salud don Pedro me dice usted solo ve las cámaras o demás equipos de Flux yo veo todos los equipos de Flux soy el especialista de la marca Flux entonces yo veo todos los equipos que tienen Flux si necesitas el catálogo en digital o asesoría o soporte sobre algún otro equipo conmigo también serían para sistemas solares también tenemos algunos equipos que te podemos recomendar esto si te pediría que lo hagamos por medio de un correo por favor para ayudarte por aparte y al final yo les voy a dejar en la presentación mi contacto y el número de teléfono también mi correo entonces contacto eléctrico pobre por ejemplo vean esta imagen aquí vamos nada más a ver unos ejemplos ya casi terminamos y esto es una parte bastante rápida como se vería un contacto eléctrico flojo y en el momento de corregirlo como debería de verse una temperatura homogénea vean por ejemplo en este caso tenemos temperaturas muy altas aquí esa temperatura no sigue lo mismo que en este esta es una muy bonita porque tenemos todo el tablero y vemos que los cables están calientes pero no tan calientes como el punto de contacto aquí es donde está el punto más caliente lo mismo que en este aquí hay un video donde ocurrirá su próximo cortocircuito su cámara termográfica flug le ayudará a identificar puntos calientes en sus equipos eléctricos los puntos calientes son un claro indicador de conexiones mal ajustadas o con corrosión se reconocen por el calor que genera en una comprobación rutinaria de una nueva instalación todo parece correcto a simple vista pero con una imagen de infrarrojos puede que sea diferente como se puede ver en la imagen de infrarrojos uno de los terminales está sobrecalentado en este caso probablemente se deba a una mala conexión si este problema no se detecta pronto puede causar averías graves la temperatura es muy alta el cable probablemente haya perdido el aislante y hay que comprobarlo para asegurarse de que no hay riesgo de cortocircuitos que pille posibles cortocircuitos y reduzca el riesgo de incendio con una cámara termográfica flug muy bien transformadores que son los puntos que uno debería revisar el disipador de calor debería revisar que se vea una temperatura homogénea de lo contrario podría tener problemas de nivel de aceite o alguna obstrucción lo mismo que en los puntos eléctricos vean que en transformadores de poste para poder tener una imagen así por lo general aquí se está usando un lente 2x con una cámara normal se verían a una distancia muy larga y no se podría determinar bien este punto sino que se debería mezclar la temperatura en el cable y en el punto de conexión ahora con un 4x veríamos exactamente el punto para saber a dónde está el problema por eso es que es tan importante que el lente tenga mayor alcance entonces vean aquí por ejemplo estos otros puntos que se ven con un 2x con un 4x los veríamos bien cuál es el punto que está dando problemas aquí también qué significa esto lo mismo que aquí vean el disipador de color aquí si no hace falta un lente porque estamos muy cerca y lo podemos ver a menor distancia estos puntos en líneas de transmisión y de distribución lo ideal es verlas con lentes adicionales en sistemas mecánicos por ejemplo en motores vean que la carcasa debería tener una temperatura homogénea en el caso de que no la tenga podría significar un problema de falla del aislamiento o podría ser suciedad falta de mantenimiento entonces sería importante revisar las temperaturas que se estén generando aquí en caso de que esas temperaturas sean más altas que la que aguanta el aislamiento del motor podríamos tener problemas de que la vía útil del mismo se vería reducida en por ejemplo 10 grados por encima de lo que aguanta el aislamiento del motor reduce la vía útil hasta un 50% entonces por eso es tan importante revisar la temperatura en los motores ahora imagínense que si en la carcasa le está dando una temperatura alta el aislamiento la temperatura interna va a ser todavía mayor por eso es el problema lo mismo que en los ejes problemas en los ejes o en los acoples va a provocar desalineamientos de ejes problemas de rodamientos fallas en todo el motor y problemas a corto plazo vean por ejemplo esta imagen hay una función que tiene la cámara TI 480 Pro que no lo tiene la 401 Pro las dos son cámaras a 720 x 480 píxeles son de las mejores opciones y más cómodas que tenemos al día de hoy sin embargo hay una función adicional que tiene la cámara 480 Pro que no lo tiene ningún otro fabricante en el mercado que se llama Multi Sharp el Multi Sharp sirve para hacer mediciones en un campo de visión en el cual tenemos varios motores a diferentes distancias por ejemplo si este está a un metro y este está a tres metros resulta que yo solamente puedo enfocar a uno de los dos el otro me va a quedar desenfocado eso quiere decir que a la hora de que yo vaya a hacer el informe y a ponerme a comparar un motor con otro no es válida la comparación porque este está desenfocado solo hay uno que está enfocado el Multi Sharp va a tomar cuatro capturas y va a mostrarte todos los elementos que salen en pantalla enfocados todos salen enfocados por eso ya ahora si puedo comparar un punto con otro y vean que si ustedes tienen varios motores juntos es importantísimo poder compararlos porque si yo solo hubiera evaluado este puede ser que se vea normal toda la temperatura pero al momento de meterlos en un mismo campo de visión vean como se muestra una diferencia importantísima en la condición de carga y si ambos motores deberían de estar a una condición de carga similar este ya pues tienen un sobrecalentamiento importante en hornos y en rotatorios y en cementeras podemos ver desperdicios o que se estén formando capas en el horno que puedan provocar este malos malas composiciones de los materiales por ejemplo en trampas de vapor vean por ejemplo que esta no está actuando esta está dejando pasar vapor y esto no está bien en cambio vean esta actuando de manera correcta niveles de tanques como puedo yo ver el nivel de tanques bueno es muy fácil porque por ejemplo dependiendo de la hora del día se va a calentar primero el aire y después el líquido eso quiere decir que yo voy a poder ver una diferencia de temperatura en ambos y voy a ver el nivel de manera muy sencilla como en estos ejemplos que están aquí tarjetas electrónicas mínimo tienen que tener una resolución de 720 x 480 píxeles para poder ver cosas tan pequeñas aquí no se necesitan lentes adicionales pero si necesitan resoluciones altas otros problemas son de humedad fugas de aire vamos a poder ver espectros que se crean en superficies que pueden ser productos de alguna fuga de agua o algún problema de humedad que se esté presentando para poder corregirlo a tiempo vean por ejemplo termografía veterinaria se está utilizando muchísimo en animales para detectar daños o monitorear tratamientos y curaciones aquí hay otro montón de aplicaciones de la termografía lucha contra el fuego por ejemplo bomberos yo sé que tiene cámaras termográficas para identificar el lugar donde se pudo haber originado el incendio cumplimiento de la ley investigación de la escena del crimen búsqueda de rescate operación antidrogas identificación de personal pruebas no destructivas las aplicaciones son casi que ilimitadas en termografía por eso es que yo le digo la cámara termográfica se termina pagando un año porque si no lo uso para una cosa lo puedo usar para otra son tantas las aplicaciones de que usted es el que define qué tanto provecho le saca ¿verdad? las cámaras termográficas de cámaras que son de la gama profesional tienen láser este láser se le llama laser sharp y el láser es el que indica donde usted toca con el láser ella mide la distancia y enfoca de manera automática para que usted no tenga que enfocar con la perilla que viene aquí es un enfoque automático rápido e inmediato eso le da una gran gran ventaja por ejemplo vean que si tuviéramos una malla yo tengo que empezar a jugar con la con la perilla de enfoque para ver el objeto que esté detrás de la malla y créanme si alguien tiene una cámara trate de hacerlo créanme que no es tan sencillo si yo tengo la tecnología laser sharp solo envío láser toco lo que está en el fondo y de una vez me lo enfoca ahora salió una cámara termográfica nueva que tiene resolución de 120 por 90 pixeles es la PTI 120 es una cámara muy básica como para hacer mediciones en tableros es una cámara sumamente económica y por eso ha tenido una demanda altísima en el mercado tenemos alrededor de 5 cámaras de estas en stock y esto es un bueno un milagro porque realmente es la primera vez que logramos tener en stock las últimas que hemos mandado a traer se han vendido muy rápido son cámaras que cuestan alrededor de mil cien dólares más impuesto cámaras especiales para hacer mediciones en tuberías en algunos motores y en tableros eléctricos de manera cercana vean como se ve la imagen es táctil y tiene comunicación con celulares plug connect por ejemplo esta es la gama de cámaras más conocida tenemos desde la TI 300 plus que va de 320 por 240 pixeles esta cámara ronda los 6 mil dólares aquí está la sensibilidad térmica de las cámaras el rango de temperatura a la que llegan vean que por ejemplo de esta en adelante todas son de 640 por 480 pixeles desde la 401 pro hasta la TI X 580 vean que la 401 pro y la 480 pro son iguales nada más que tienen algunas diferencias como por ejemplo lo que les dije del multi sharp la diferencia es que esta también puede medir más temperatura y esta tiene por ejemplo zoom digital el zoom digital es diferente a comprarle un zoom óptico es mucho mejor el zoom óptico además esta tiene un modo que se llama super resolución quiere decir que yo tomo una captura con super resolución y la imagen va a duplicar los pixeles hasta 1280 por 960 pixeles o sea es una imagen todavía mejor y además esta puede grabar video mientras que esta no la 401 ronda los 7000 8000 dólares y la 480 anda alrededor de 11000 dólares y están estas otras que son del tipo articulable lo que le llamamos la gama experto muy bien creo que me atrasé unos minutos me voy a quedar aquí contestando algunas preguntas en esta última diapositiva les dejo mi correo y les dejo el contacto de mi oficina con la extensión adicional a esto les voy a poner aquí mi número mi número de celular igualmente bajo el código 506 de Costa Rica sería 87 60 58 98 muy bien voy a contestar unas preguntas si alguien se tiene que ir les agradezco de antemano por su presencia de nuevo vamos a estar trabajando durante todos estos días el patrón siempre va a estar ahí para darles a ustedes soluciones y para ser su aliado comercial si tienen alguna consulta con respecto a equipos de la marca plug no duden en contactarme que yo les voy a estar ayudando y con todo gusto podemos programar conferencias virtuales muy bien vamos a ver si tengo algunas consultas por aquí don Ronald dice que si le pasamos el catálogo claro que si con todo gusto te lo vamos a estar compartiendo en la 450 pro también tiene el multi sharp si si lo trae que ahora recomienda hacer esas mediciones de niveles de tanques la hora es principalmente sería bueno hacerla a las 9 de la mañana antes del mediodía puede ser que a una hora específica al día llegue a un nivel al mismo nivel térmico el agua y el aire si pasa eso la recomendación es que vuelva a hacer la medición una hora después ahora si usted la hace por ejemplo a las 5 de la tarde va a pasar lo mismo pero al revés el aire se va a ver más frío porque se enfría más rápido pero el agua mantiene el calor entonces el agua se va a ver más caliente entonces de igual manera se puede hacer en la mañana como en la noche la recomendación es si llega a ver todo mismo nivel espérese una hora y vuelva a hacer la medición todas las unidades de bomberos usamos cámaras termográficas para búsqueda de víctimas en estructuras muchas gracias por el dato podría medir fugas de gas SF6 en interruptores de potencia si señor tenemos una cámara la 450 SF6 que sirve para ver fugas de gas SF6 esa cámara es especial para esa aplicación la 450 ya no se está fabricando ahora se fabrican estos otros modelos a partir del año o anterior no se fabrica la 450 no bueno simplemente se dejó de fabricar porque salieron nuevos modelos ahora inclusive para poner un ejemplo la 450 tenía resolución de 320 por 240 y costaba alrededor de 9500 a 10 mil dólares ahora tenemos la 401 que tiene el doble de resolución y anda alrededor de los 8 mil dólares entonces mejoró la resolución y bajó el precio creo que eso es una gran ventaja que le está dando Fluke a los usuarios en la actualidad y es que ya la 450 y esa gama de cámaras lleva también un rato en el mercado Fluke es una compañía que se categoriza por innovar con alrededor del 25% de sus productos por año o sea que al cabo de 4 años prácticamente que todos los productos son nuevos siempre está sacando cosas nuevas y las están mejorando para hacer medición de temperatura muchas gracias don Manuel envíame el correo por favor y le dice le vamos a estar dando la capacitación a la oredad posible para ayudarles con todo gusto muchas gracias por la charla muchas gracias por la charla muy buenas saludos gracias nos puede pasar nos puede pasar al correo que registré también la información claro que sí Manuel muchas gracias muy interesante espero se repita con este y otros temas con todo gusto por favor nada más estar pendientes les vamos a estar enviando la invitación a otras posibles próximas charlas después de semana santa tenemos varias programadas excelente taller saludos de Bolivia gracias saludos el equipo más básico es el PTI 120 con respecto a cámara termográfica sí señor es el más es la cámara termográfica más básica hay otros más básicos como los termómetros visuales que son el el VT04 o el el multímetro con termómetro visual que es el 279 FC es es bueno saber no logré estar al 100% de la concentración como puedo volver a escuchar la charla Silvia Mezen nos dice esta charla está quedando grabada y en los próximos días la vamos a estar subiendo a YouTube de El Batrón entonces pueden entrar a El Batrón a la cuenta de YouTube y buscar la charla si tienes una 450 no pasa nada ella sigue con el mismo soporte sigue con stock de repuestos durante 5 años es una cámara que te va a funcionar exactamente igual de hecho en este momento yo tengo una 450 de demo que la acabo de mandar a calibrar y la acabamos de reparar y arreglar completamente está como nueva solamente la hemos usado para hacer demostraciones y la estamos vendiendo a un super precio así que si alguien está interesado en esa 450 que es de las cámaras que más hay en el mercado es de las cámaras más vendidas que la gente le encanta es una super cámara que puede ver hasta 1200 grados escríbeme por aparte que le voy a hacer llegar una oferta que yo sé que le va a encantar ya a esa cámara se la hemos llegado he hecho llegar a varios clientes y si no la han comprado ya tengo que revisar la van a comprar muy pronto porque está un super precio como les digo esa cámara costaba antes alrededor de 10 mil dólares y ahora la estamos ofreciendo muy buen precio solo por el hecho de que era una cámara de demostración muchas gracias por su colaboración tengo que retirarme estaremos en contacto somos del ICE tenemos muchos equipos de Fluke y ocupamos más aún claro don Ronald estaremos en contacto con ustedes para hacerles una visita en un futuro y si no para tal vez programar una videollamada en estos días gracias por la información ingeniero con todo gusto todos los modelos de cámaras demográficas tienen capacidad de generar informes sí señor todos los modelos de cámaras demográficas funcionan con el software Fluke Connect para generar informes demográficos si se meten al web de Elbatrón en YouTube van a encontrar un webinar que di hace poco sobre cómo se usa el software entonces le pueden sacar muchísimo provecho a ese webinar muchas gracias muchas gracias gracias por la charla gracias excelente muchas gracias Enrique Diego Juan Diego José Jaquín Diego Cepeda Eder Arce gracias a todos José Luis Rojas vamos a esperarlo en contacto por parte de ese Pacheredia gracias a ustedes sí don Diego Cepeda le vamos a estar enviando la presentación gracias Paul tener mucho dominio en los temas felicitaciones por transmitir excelente información y contestar preguntas con todo gusto don José Dávila saludos desde Panamá saludos José Rafael tengo ciertas escalas tengo escalas y Leonidas sí claro te vamos a estar enviando la presentación con mucho gusto gracias la cámara usada anda alrededor de los 4 mil dólares la cámara que tenemos de demo para que lo tome en cuenta y recién calibrada en grupo tecnique.com te vamos a estar enviando la presentación claro gracias Paul te mando email gracias por la información bueno señores eso sería el final del webinar del día de hoy sobre termografía estén atentos a próximos eventos y en caso de requerir por favor escríbanme que podemos coordinar una charla web en estos días para seguir en contacto les dejo mi número aquí abajo y pronto les estaremos haciendo llegar toda la información y si no les llega por favor escríbanme que yo se las estaré enviando que tengan muy buen día éxitos en sus funciones y sobre todo les deseo que durante este tiempo especialmente que tengan mucho trabajo pero lo más importante que todo su equipo y su familia se encuentren saludables y de la mejor manera que tengan muy buen día y saludos a todos hasta luego